¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Vamos a jugar a FANTASTAR ONLINE 2 NEW GENESIS! He empezado directamente en esta pantalla porque estaba el bloque 2 lleno, me acaba de dejar entrar, entonces le estaba spameando antes de empezar para poder entrar al bloque 2, que está lleno, porque ahí es donde la gente que venimos de la versión japonesa nos fuimos la mayoría al bloque 2, entonces el bloque 2 siempre ha sido el bloque más lleno en FANTASTAR ONLINE 2, y ahora con el NEW GENESIS, claro, todo el mundo está volviendo a entrar a su cuenta y a sus cosas. A ver, literalmente es la primera vez que puedo entrar al bloque, por eso no he mostrado la pantalla de inicio ni de nada. Así que tengo los personajes del FANTASTAR ONLINE 2 creados aquí, y no he podido, me hubiera gustado, haber podido mirar antes de nada. Una cosa, espera, no puedo empezar FANTASTAR ONLINE 2 normal, me hubiera gustado ir a FANTASTAR ONLINE 2 normal un momento para ver si a lo mejor podía editar algo del aspecto ahí, porque a lo mejor si intento editar el aspecto en NEW GENESIS, porque es que hay un problema, puedes importar al personaje del FANTASTAR ONLINE 2 con todo el aspecto y con todas las historias. Pero, si quieres cambiar el aspecto luego en NEW GENESIS, que voy a querer cambiar el aspecto, seguramente a lo mejor alguna cosa para utilizar los modelos nuevos, sobre todo por el tema de los pelos. Los pelos antiguos y un poco el aspecto general de los trajes antiguos se ve un poco plasticoso. Y es raro. Así que quería a lo mejor haber editado esto antes de empezar, pero no voy a poder. NEW GENESIS acaba de salir y por lo que acaba de salir quiero decir, han estado ocho horas y pico más de la cuenta de mantenimiento. Vamos a volver con EMI. Y, ok, lo que tú digas, nueva historia, nuevas movidas, pero no sé por qué no me deja meterme en PSO2. Si quiero crear, como tengo ya tres personajes gratuitos, si quiero crear un nuevo personaje va a costar AC. Efectivamente, me lo imaginaba. Así que vamos con el personaje que tenemos creado. Este lo haremos FORCE TECKER, seguramente, o TECKER FORCE. Ok. Sí que me dejas editar las cosas. Interesante. Pero, ¿por qué no me dejas hacerlo? Supuestamente, con la actualización del NEW GENESIS, FANTASTAR ONLINE 2 original, ¿no tienes AC gratis? No, claro, ya no es una beta. Es el juego, de verdad. Ya ha salido el juego, de verdad. Se suponía que el motor gráfico del FANTASTAR ONLINE 2 también lo han tenido que actualizar. Y como ahí tengo tickets para cambiar el aspecto de la gente de sobra... Quería haberlo hecho desde ahí. Vale, no, un momento. CARA. Tengo CARA de tipo antiguo. Evidentemente, todo esto es de tipo antiguo. ¡El pelo no se ve tan mal! El AC gratis de la beta, evidentemente, no se traspasa al juego normal. El AC es dinero y quieren que nos gastemos nuestro querido dinero. Pero, ¡ajá, ajá! Decían que supuestamente iban a haber metido en FANTASTAR ONLINE 2 NEW GENESIS, o por lo menos eso tenía entendido de alguno de los live streams que hicieron, anunciando las cosas del juego. Oye, por cierto, espero que no esté muy alto. Que iban a meter más aspectos bases para la gente, pero es mentira. Los aspectos de cara nuevos son los mismos que había en la beta. Así que eso es malo. Pero es que no sé si me súper enamoran mucho los aspectos de cara de la gente. Así que por ahora me quedaré como estoy. Y luego ya intentaré hacer... Vale, cámbiame la cara, por favor. Posiblemente voy a mantener el personaje tal cual está ahora mismo. Porque si cambiamos... El traje... Quería haber cambiado... Aquí... Los trajes que tengo, claro, son trajes de los viejos. Si pongo un traje... Básicamente... La maga no parece maga. Es que al final fue lúster, no mago. Entonces... Básicamente... Solamente hay un par de trajes gratuitos. Para cada... Sexo. Aunque bueno, lo del sexo ya no existe, pero sí. Entonces los trajes nuevos tienen personalizaciones distintas. Lo que pasa es que... Tampoco cambia mucho. Eventualmente... Me gustaría ponerle trajes nuevos a todo el mundo. Pero por ahora creo que me voy a quedar tal como estoy. Ah, lo bueno es que los accesorios... Mira, la capa esa que tengo se conserva. Eh... Así que seguramente... Eventualmente les cambiaré el traje. Aunque este traje le quedaría mejor como maga. Puede que se lo cambie ahora mismo. Y a lo mejor el pelo... Sobre todo porque el pelo... El pelo como ya digo es un poco plastic. Y no me... Super enamora. Algo así. Y accesorios... A lo mejor podría cambiar la capa esta o algo. Oye, yo tenía... ¿No se han traspasado todos los accesorios que tenía... En el juego original? Qué extraño. Debería tener más accesorios. Seguramente esto lo tendré que hacer en el propio Phantastar Online 2. Ponerle el aspecto que quiere y luego pasarlo al New Genesis. Pero bueno. Esto te lo voy a quitar. Lo del Lofisti ha quedado mejor. A lo mejor con el otro traje que no con esto. Ah, sí. Y la capa ya veremos. Aunque sí que la voy a pegar un poco más. Que está súper lejos. Por ahora se va a quedar así. Le voy a poner el traje genérico. Luego ya tendré que mirar a ver qué ocurre cuando pueda entrar al Phantastar Online 2 original. Y meterme en el editor de personajes de ahí. Porque supuestamente los personajes, ya digo, los puedes pasar entre Phantastar Online 2 y New Genesis sin que se vea afectado. El diseño del personaje. Pero tengo muchos más accesorios en el Phantastar Online 2 original. No sé qué ha pasado con mis accesorios. Pero EA. Los que tenía puestos en ese momento se han conservado. Pero los demás no. Y los trajes. En el inventario del personaje tenía un montón más de trajes. No sé qué ha pasado con los trajes. Luego veré a ver qué diseño le acabo poniendo al final. Pero bueno. EA. No voy a perder aquí mucho más tiempo. A lo mejor sí que me gustaría ver más pelos. Porque el pelo este no queda del todo mal. ¿Cómo se movía la cámara? Así para arriba. El pelo este no quedaba del todo mal. Ah bueno. Y el... Si le quiero cambiar la cara. Que eventualmente seguramente querré cambiarle la cara a los personajes. El diseño este que tengo aquí de decoración se perdería. Eso es una putadilla. También. Pero bueno. El editor de personajes ya lo mostré cuando hice la beta. Así que no lo voy a volver a mostrar. Es... 20.000 millones de trillones de cosas. Opciones hay todas las que quieras y luego alguna más. O sea que... Por esa parte no va a faltar. Ya digo. El tipo de cuerpo. Tipo de todo. Y la cara. Incluso nuevos tipos de cara y muchas movidas. Lo que quiero ver... Era el pelo. Maldición. Eso. Los tipos de pelo. El problema es que como ya digo. O sea. Parecen un poco falsos los pelos viejos ahora. El brillo que tienen es un poco... Es un poco de plástico. Es que lo es. Parece que se ha puesto una peluca de plástico. Y los pelos nuevos el problema es que hay muy poquita selección ahora mismo. Pero este a lo mejor no le queda mal del todo. O este. Lo que pasa es que... Como tengo el tipo de cara viejo. El... El adorno que le puse en la cara. El tatuaje ese parece un poco también de mentira. Parece una pegatina ahora. Y el lunar ya ni te digo. Pero eso son cosas que tendré que cambiar. En el futuro. ¿Ves? Pero mira. Esto parece pelo. Esto parece plástico. Y eso me cae un poco mal. Creo que le voy a poner este. ¿Sabes? Por lo menos por ahora. No le queda mal. Y eso que es el... El pelo genérico. Pero bueno. O sea. Son un poco pelucas. Los pelos sobre todo esto. Por amor de Dios. ¿Qué es esto? Parece que te han pegado un chicle en la cabeza. Muy grande. Pero un chicle. Que también era un poco la idea. El color así chicloso del pelo. Pero no, claro. No quería que fuera de plástico. El pelo robot. Como poder se puede. Pero este pelo para el robot que tengo no me disgusta. Aunque el robot que tengo tiene un pelo que también está bien. Y que el pelo sea plasticoso para un robot. La verdad es que por lo menos tienen la excusa. Es un robot. Pero creo que vas a ser así por ahora. Y luego ya veremos. Ok. Me conformo. Todo lo demás. Como ya digo. Ya lo mostré. Va a ser repetir mucho lo mismo. Y como han tardado tanto en sacar la actualización. Quiero. Empezar. Voy. A ser. Para empezar. Entre force. Y la clase que no debe ser nombrada. Ah mira. Por cierto. Al accesorio ese de la capa de atrás se le cambia el color. A lo mejor lo puedo cambiar. Que esto es un momento. Antes de elegir clase. Una cosa que sí que es nueva. Los accesorios. Ahora se le pueden cambiar los colores. Que antes no se les podía cambiar. No. Individualmente. Por lo menos. Ahora te coge el color del traje. Este accesorio. Creo que era blanco. Por defecto. Y ya está. Lo cual es interesante. Lástima que no puedo cambiar el color rojo. De atrás. Pero bueno. Así queda bien. Faltan. Dos clases. Que van a meter. En los meses posteriores. Como os habréis dado cuenta. Solamente hay Hunter, Fighter, Ranger, Gunner, Force y Teker. Porque se dice Teker. Y lo de Tecter. No lo voy a decir jamás. Es mentira. Está mal traducido. Y seguramente voy a empezar como Teker. Que no Tecter. Porque generalmente me resulta más entretenido que Force. Ir de cerca metiendo tollinas. Pero faltan un par de clases como que están en Phantastar Online 2 pero que no están en Phantastar Online 2 New Genesis. Faltan Braver y falta Bounzer. Lo que pasa es que están anunciados ya. Creo que salen dentro de un par de meses. Braver con Katana y Arco iba a salir enseguida. Bounzer un poquito después. Pero para verano creo que están esas dos clases ya. Lo único que todavía no saben cómo hacer es las Guneslass. No saben cómo meterlas. Pero dicen que quieren meter una clase nueva que utilice Guneslass. O Gunblade o como lo hayan llamado. Ha ocurrido un error editando los datos de apariencia. Pues como iba diciendo. Vamos a seguir teniendo este aspecto. Y lo editaré cuando el juego me quiera dejar. No gracias. Me quedo como estoy. Voy a tener que modificar las voces. Hay nuevas voces y no le he cambiado la voz. Aparte. Mira si me quedo como estoy. Si que me deja entrar. Fantástico. No va a haber ningún tipo de problema en el lanzamiento del juego. Vamos lo normal. Como ya digo ya se han retrasado bastantes horas en sacarlo. La actualización. O sea el mantenimiento de servidores. Ahora a ver que otros problemas hay. Seguro que va a ir super lagueado con toda la peña que va a haber. Otra cosa que voy a hacer. Si al comenzar el juego imagino que habrá una escena de vídeo. Voy a cambiarle el idioma de las voces. La primera escena de vídeo la vamos a ver en inglés. El resto no. Porque es que... Yo no he podido entrar. Ahí está el bloque lleno. Inténtalo muchas, muchas veces. Creo que hay vídeo de historia nada más empezar. Claro que sí. Bueno. Quién sabe si esto carga. Al ser mundo abierto no sé cómo van a... Poner la historia. Pod 909. Análisis de estado. Todo guay. Listo para lanzar. Corrigiendo el rumbo, etc. 5, 4, 3, 2. A tomar por saco. Vamos. Y como ya digo. Esta cosa la vamos a ver en inglés el primer vídeo. Phantastar Online 2 lo jugué con las voces en inglés solamente porque ya la había jugado con las voces en japonés en la versión japonesa. Pero es que la voz de esta específicamente... Es un poco irritante. Así que voy a cambiar la voz a japonés. Ah, pero es un meteor. Oh no, está humeando. Es que no me gusta. ¿Cómo se abre esta cosa? ¿Estás bien ahí? Joder de Dios, se ha abierto. Coge mi mano. Solo me duele el pelo, que es de plástico. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? ¿Nos has asustado? Etcétera. Soy Aina, ¿cómo te llamas? ¿Por qué? Pasa automáticamente. Esto va a ser complicado de traducir, aunque la historia no creo que sea... Que no vaya a cambiar a lo mejor... El territorio de lo que viene siendo... El diálogo en los juegos. No creo que vaya a romper... No creo que vaya a llegar a ninguna frontera nueva. Pero... Va a ser más complicado traducirlo al vuelo si el texto pasa de forma automática. Decirle nuestro nombre o pensárnoslo. Esto va a dar absolutamente igual. Sí, la historia tampoco interesa. Ya, pero... Hombre, la historia del Phantom Star Online 2, normal, tenía sus momentos que no llegamos a ver porque no la llegué a completar, por lo menos en los live streams. Tenía sus cosejas. Alguna cosa al final tenía. Sobre todo en cuanto llegas al episodio 6. Y, bueno, el episodio 2 tenía cosas interesantes que tampoco llegamos a ver. Pero bueno, sí a todo. Me lo pienso. ¿También tienes la memoria... ¿Ah, sí? Aunque Manon recordó algunas cosas que no comprendíamos. Supongo que cada uno tiene la memoria distinta. Y al final le decimos el nombre. ¿Por qué seguimos sin tener voz? Encantado de conocerte. Sin muchísima sutileza nos ha dicho, ¿eh? No tienes memoria. Pero la otra sí. Así que jódete. Ah, una cosa... Ahí va a decir... Claro, me ha cambiado el color del traje a blanco. Si es que al final no he podido ponerme el traje de tipo nuevo. He tenido que ir con el antiguo, es cierto. Ay, Dios. Menos mal que los forces y tecker ya esquivan como una persona normal en lugar de desvanecerse. Sí, a ver. No se han esperado mucho tiempo para utilizar el cliché de... ¡Oh, Dios mío! No tienes recuerdos. ¿Qué dices? Joder. La madre que le parió, macho. Yo creo que en lo que viene siendo Fantasy Starline 2 es una cosa que utilizan cinco veces como herramienta narrativa ya les vale. ¿Por qué demonios tengo en este personaje el color cambiado? O sea, tengo como las típicas rayas estas de tomar el sol. Y yo eso no lo tenía puesto en este personaje, o eso creo. ¿Me han cambiado alguna...? Da igual, el pelo es de plástico, ¿qué importa? Tenemos que cubrir distancia, así que vamos a apresurarnos. Ah, sí, una cosa. ¿Puedo poner las opciones ya? Sistema. Opciones. Sonido. Creo que no puedo cambiar el idioma aquí, tengo que cambiarlo fuera. Porque es que... ¿Sabes qué? Oh, si me salgo cabe la posibilidad de que no pueda volver a entrar porque está el servidor lleno. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me gusta el riesgo. Por cierto, ¿y la otra tía que estaba contigo? ¿Qué pasa con ella? Pero es que... Como ya digo, la voz de la tía del pelo azul, que supuestamente va a ser la compañera tuya durante toda la puñetera historia... No me gusta mucho, la verdad. Voces. Japonés. A tomar por saco. Texto, ya podría haber más opciones, pero ¿pa' qué...? Ah, Dios. Ah, mira, podemos ver la intro. Mira, empezamos ahora. 100% desde ahora. Y definitivamente no voy a cambiar el diseño del personaje por si acaso no me deja tampoco como antes. Pero mirad que intro más intro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora sí. Y aquí es en la parte, a lo mejor, en la que cuando suba a YouTube esto tenga que hacer un corte porque no puedo entrar en el servidor. ¡Pero es una posibilidad! ¡Vamos a comenzar el juego! ¡Oh, Dios mío! Están todos los bloques llenos. ¿Y por qué siguen teniendo un bloque 5 y 6 sin abrir? ¡Segaaaaa! Anda, mira, está lleno. ¿Quién se lo iba a imaginar? Pues ya tenemos para echar la tarde. Si a lo mejor esperabais que esto fuera el típico live stream de un juego nuevo. ¡Uh, no puedo esperar para el juego nuevo! ¡Uh, qué emoción! ¡Juego nuevo! ¡Esto va a ser el live stream de me cago en SEGA! ¡Cómo sois tan inútiles, macho! ¡Eh, Dios mío! ¿Estás entrando de verdad? Esperaba que fuéramos a tardar más. Pero SEGA dice, ah, ¿para qué mejorar servidores si luego al fin y al cabo la gente dejará de jugar los dos días? Pero claro, el primer día va a ser esto un sin Dios. ¡Ajá! Ya decía yo. Ya me extrañaba a mí. Bloque 2 es porque tengo el personaje... Bueno, tengo los personajes ya creados, como ya digo. La gente que venimos de la versión japonesa de Fanta Star Online 2, por lo general, en la versión japonesa íbamos todos al servidor 2 por estar todos juntos. Luego, cuando salió la versión americana, pues fuimos al servidor 2 para saber dónde estábamos los que veníamos de la versión japonesa. Para no cambiar. Y ahora, hay que coger el mismo servidor. ¡Oh, Dios mío! Porque ahí es donde están los personajes que teníamos. Y quiero mis cosas. Vale. Pregunta. ¡No puedo! ¿Por qué no puedo ir al Fanta Star Online 2 normal? ¿Tengo que elegirlo antes de entrar al servidor? ¿Sabes qué? Me da igual. Continuamos por donde estábamos. Lo que pasa es que ahora no sé ni siquiera qué voz tengo seleccionada, pero eso ya lo cambiaré. Lo cambiaré en el propio Fanta Star Online 2 por el tema este que ya os dije de... De que puedo entrar al salón de belleza para cambiar las opciones ahí. Y la voz es una cosa que se puede cambiar también. ¡Eh! ¡Mirad! La escena desde el principio. ¡Guay! Comprobando el estado. 10 segundos para llegar al objetivo. Comprobando trayectoria final, haciendo ajustes, 5, 4, 3, 2, 1, etcétera. No se puede saltar esto, no lo sé, pero lo voy a dejar para comparar las voces. Aunque bueno, la voz del robot tampoco es que nos diga demasiado. Pero sobre todo de la peli azul, macho. Es que no me encanta la voz en inglés. Y no quiero que ocurra otra vez como lo de Patty y Tia en la versión americana. Bueno, por lo menos le ponen alguna inflexión en la voz, pero yo qué sé. ¿Estás bien, etcétera? Esto lo hemos visto ya antes, perdón. Está echando humo, oh no, ¿cómo se abre esto? Ah, y ha llamado al cacharro este Meteorn. ¿Qué es? ¿Cómo se llaman? Lo cual no nos dice nada, tampoco. Gracias a Dios se ha abierto, coge mi mano. Nos ha sorprendido mucho... Cayendo así, ¿estás bien? ¿Te duele algo? Mi nombre es Aina. Esta vez vamos a decirles el nombre, da igual, si es que tampoco... Va a cambiar nada, seguro. Ah, es un buen nombre. Encantada de conocerte. Ah, pues sí que ha cambiado algo más. No me ha dicho lo de la memoria. Dejad de meteros con mi peluca. Vamos al pueblo. Puedes ya superar la colina, sí. Una cosa, ¿cómo se corría aquí? Ah, manteniendo pulsado el botón de esquivar. Lo había olvidado. Y jugamos a la beta hace... ¿Tres semanas? De hecho, me lo están explicando. Oh, Dios mío, esta es una zona de tutorial camuflada. Eh, mira, puedes hacer doble salto. ¿Te ha sorprendido que caigamos nosotros en un meteor y están cayendo meteoros cada cinco minutos? Oh no, un enemigo normalito. Una unidad Dolls, ¿qué está haciendo aquí? ¿Por qué le han llamado juguetes a estas cosas? No lo sé. Sí, eso, buena cámara. Por si no te queda claro qué es cada cosa, ¿tienes para elegir en el buffet? Entre Aina y Manon, para el gusto del consumidor, vamos. Perdón, no me he enterado de lo que han dicho. Eh, me voy a ocupar de ello, ¿qué hay de ti, Meteor? Yo qué sé, vamos a pegarle. ¿Este enemigo ataca si quiera o es tutorial si ataca? Menos mal, vale. Ah, tengo técnicas guay. No sabía si me habrían dado para empezar. La gente está que no puede entrar. Oh no, otro muñeco. Otro juguete. Vale, son más. Pero siguen siendo enemigos genéricos. Vale, estaba pensando que iban a hacer la escena o no, son demasiados. Porque son cinco. Y luego tendremos que matar a cincuenta millones. ¡Papá! Ah, tenía... Es por esto que tenía un mal presentimiento. Estáis bien, ¿eh? ¿Quién eres tú? ¿Y dónde has comprado la peluca? Yo soy Garoa. Supongo que caíste aquí en esa cosa. Sé que la memoria de Manon está bastante intacta, pero... La tuya no tanto, ¿eh? Podremos hablar cuando lleguemos de vuelta al pueblo. ¡Aina, Manon! Vamos para allá. Casi se me olvida. ¿Eso era un hacha? No, era una lanza. Era una partizan. Ah, tengo a Garoa también. Es grande. No está mal, es interesante. Restasigne funciona como un agente médico. Este diálogo sí que lo puedo saltar. Sí que lo puedo pasar yo mismo y el otro no. Es una buena idea tener algunos cuantos para cuando te llegaran en batalla. Esto es Monster Hunter. Esto es coger plantas para curarse. El problema es... Y no puedo crear mis propios monomates, dimates, trimates, porfa. Para ir mejor preparado porque deberíamos. Coge la cosa verde. Fin. Me encantaría coger el Restasigne, pero para eso me tienes que dejar moverme. No puedo moverme. Ahora sí, ha despertado. Ok, no sé qué ha sido eso. Dame. Dios, qué lagazos. Y por cierto me estoy dando cuenta de otra cosa. Dejarme un momento. Opciones. Gráficos. Blur. Fuera. Gracias. Con esto me vale. Otra cosa que voy a hacer... Y no sé si lo puedo hacer desde aquí. Controles. Supongo que ya lo podré cambiar. Pero es que me estoy acostumbrado a... A aceptar con círculo. Por venir de la versión japonesa de Fantastic Star Online 2. Y ahora estoy intentando cancelar con X y aceptar con círculo en muchas cosas. Y eso me la va a liar. Así que luego intentaré cambiarlo, pero vale. Creo que ya no hay blur raro. Pero estos lagazos por coger Restasignes... No sé por qué. Que vayamos a la colina. Voy. Uh. Pequeños lagazos. No les digas por la versión online. O lo mejor porque mi ordenador está... Yo qué sé. No les digas por la versión online. Tenemos que cruzar hasta ahí. ¿Tú tienes alguna experiencia flotando? Reúnes fotones en tu cuerpo... Y saltas desde aquí. Aunque la fastidie solamente te caerás el agua. Así que vamos. Y la otra no sé ni qué ha dicho. Pero da igual. Oye, deberías preguntarme si sé nadar antes que si sé flotar. Uy. Pero esto. Es más tutorial. A ver si cuando termino el tutorial me dejan entrar en Final Star Online 2 original. Simplemente para ver si puedo hacer cambios al diseño del personaje de una vez. Sin que esto me dé error fatal 3512. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bien cargan las sombras! ¿Esto será algo de sobrecarga? ¡Uf! Bienvenido a nuestro humilde... Aelio Town. Pueblo Aelio. Le damos una calurosa bienvenida. De todas formas en la aldea esta creo que estás muy poco tiempo y enseguida vas a la ciudad principal. Pero bueno. Si vas hacia adelante por aquí encontrarás mi casa. ¡Ey! ¡Ah, no! Lo estaba saludando. Pensaba que era alguien que a lo mejor estaba bailando. La cosa es... En esta ciudad estoy online ya. No hay gente. O sea que voy a suponer que no. En la ciudad principal sí que está la gente por ahí haciendo el mamarracho. A lo mejor el pueblo este solamente existe offline. No lo sé. Vamos a golimmear. Es Hawái del espacio. Ya, hombre. Por lo menos hay más de un ecosistema en este planeta. Que conociendo a estos... Luego tendremos el típico planeta desierto. Planeta volcán. Y cosas así. Por lo menos en este juego parece que va a ser todo en uno. Y este sería el planeta Hawái. Esta es mi casa. Entra para adentro. Aunque de todas formas creo que no hay mucho mapeado para empezar ahora mismo. Bueno, como decía. Soy Gaoroa, el líder de esta ciudad. Y esta es mi hija Aina. Y esa es Manon. Un placer. Lo primero que te preguntarás. ¿Dónde estás? ¿No tienes una pantalla con más resolución? Estamos no sé dónde. El planeta se llama Alpha. Esta ciudad se llama Heliotown. Es una ciudad pequeña. Al norte está la ciudad más grande de Alpha. Llamada Ciudad Central. En la ciudad central está el gobierno de Halfa. Y su economía. Centro económico. Y del gobierno del planeta. Y ahí están los muñecos. Los que luchaste son a clase menor. Y déjame que te diga. Los alfas hemos estado en guerra con los Dolphs durante hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo me preguntas? Vamos a ver. Digamos que han sido más de 500 años. Ahí lo tienes. Pero aún así no entendemos mucho sobre ellos. Me temo. ¿Por qué nos atacan? ¿De dónde vienen? Siquiera realmente no tenemos ni idea. Lo único que sabemos seguro es que las Dolphs son nuestro enemigo jurado. Supongo que podrías decir que es un gran misterio para nosotros. Meteor es lo que llamamos a la gente como tú. La gente que ha caído en Alpha. Originarios del espacio en esas cápsulas. Manon también es una Meteor. Cayó en esa pequeña isla hace medio año. Y ahora vive con nosotros. Meteor, Dolphs... No sabemos de dónde venían ninguno de vosotros. Dos. Pero por algún motivo... Todos los Meteor parece que vienen sin recuerdos. Tú también, ¿verdad? Es una mala excusa, macho. De vez en cuando hay excepciones como Manon aquí. La única diferencia entre yo y otros Meteor es que todavía tengo algún recuerdo fragmentado. Manon es realmente lista, sabe mucho sobre máquinas y me ayuda con mis estudios. Hay gente que tiene la teoría de que tanto los Meteor como los Dolphs vienen del mismo sitio. Pero sea cierto o no, puedo decir con confianza que creo que eres bienvenido. Vosotros habéis sido nuestros aliados durante mucho tiempo, de eso no hay duda. De todas formas, ya basta con la lección por hoy. Te enviaré todo lo que te he dicho a tu mag. Esa cosa que está flotando a tu lado es un mag, por cierto, ya lo sé, eso no es un mag. Tu mag es mucho más avanzado que los que tenemos. Esa es otra cosa distinta con los Meteor. Pero ya me meteré en detalle más adelante. Eh, ¿tienes hambre? Tengo hambre, no tengo hambre. ¿Qué clase de decisión es esta? ¿Qué importa? ¿Hay una escena? Básicamente es... La historia es mil años después que el Phantastar Online original. Phantastar Online 2. Original, lo cual es una cosa rara porque es el 2 ya de por sí, pero bueno. Así que básicamente la historia del Phantastar Online 2 no importa hasta que eventualmente supongo que meterán alguna cosa. Que importe. Así que aquí no somos Arcs, técnicamente. Supongo que somos Meteor. Pero... Venimos de algún sitio no... Que no se sabe. Y venimos a este planeta y no tenemos recuerdos. Lo más probable es que vengamos de Arcs. Vengamos de la flota de Arcs y ya está. Pero no recuerdos. Para que luego haya alguna... Ah, salvo... La otra compañera, Manon. Que sí que tiene algún recuerdo por... Porque sí. Porque tendrán que poner alguna forma de que recuerde cosas... Poco a poco para meter giros de guión y cosas súper mega sorprendentes. Que nos va a importar muchísimo generalmente. Dame de comer. Muy bien. Vamos a comer. ¿Por qué no echas un vistazo por la ciudad mientras? Hasta que no baje Dudu del planeta y nos obligue a hacer afixes súper chungos. Apuesto que todo el mundo está... Es súper entusiasmado por hablar contigo. No seas tímida. No muerden. Tú, háblame. Y dame de comer. No te escaques. Ah, has vuelto ya. No me he movido, pero... Está bien. Toma de tu tiempo y echa un buen vistazo a tu alrededor. Sí, pero dame de comer. Aunque tengo un objetivo ahí muy descarado. No sé qué hay que hacer en el pueblo este. Estas estructuras que estaban repartidas por la isla... Las vimos por ahí. Pensaba que sería algo, pero es básicamente casas de atrezo. En la beta vimos estas estructuras, pero ya digo, no. Parece que valgan para nada. ¿Tenéis algún sitio para fixear cosas aquí? Oye, los objetos que tengo en fan de Star Online 2 que supuestamente debería poder importar, ¿no? ¿Para qué quieres que eche un vistazo por vuestro pueblo si no hay nada? Tú. Te voy a pisar el sembrado. Si vas hacia el norte, encontrarás una cueva. Y si sales por otro lado, encontrarás la ciudad central. Ah, sí que se llaman Arcs las fuerzas militares de aquí. O sea, que eso sí lo recordáis. ¿Alguna vez hacemos entrenamientos conjuntos junto con los Arcs de la ciudad central? Vamos. Nadie quiere que les den lecciones. Vamos, que les dejen en ridículo a los del otro lado. Así que todo el mundo se esfuerza al máximo. ¿Deberías unirte la próxima vez? Bueno, ya veremos. Ah, tiene en riego esto. Los ojos tampoco son compatibles con las pupilas antiguas. Ya digo, tendré que cambiar toda la estructura de la cara. Y todo el cuerpo. Eventualmente. Lo que pasa es que ahora tampoco hay mucha selección de trajes nuevos. Que digamos. Pero es que, básicamente, estoy utilizando un cuerpo antiguo. El cuerpo del Fandest Online 2 normal. Y como ya digo. Reacciona un poco raro con las luces. Del juego. Y tampoco puedes articular los dedos. Que tampoco es gran cosa, pero es algo. Así que cambiaré. Pero cuando haya algún traje interesante por ahora, no sé yo. Y es un fastidio porque luego cuando cambie la cara, no voy a poder tener el tatuaje ese de la cara. Pero bueno. Mira, paso de tu pueblo. Me voy a la playa. Por lo menos tiene musiquilla. ¿Qué pasa? No lo sé. Dímelo tú. Hey, eres el meteor de antes, ¿verdad? Soy Ral. Encantado de conocerte. Yo acabo de terminar el entrenamiento... Ah, es más entrenamiento. He terminado el entrenamiento de objetivos, vamos. El entrenamiento con... Sí, con objetivos. Ahora lo veremos. Como con dianas para apuntar. Puedes probar si quieres. ¿Cómo se hace? Para empezar, ¿sabes? Fijar objetivos, vale. Es el entrenamiento de fijar objetivos. Esto era una prueba que había que hacer en la beta. En una de esos... Cocoon, de esos. Fija objetivo con L1, ok. Vale. Me aparecen mandos de Play 4. Porque tengo conectado un mando de Play 4 al ordenador, ¿vale? Estoy jugando la versión de Steam. Todavía no hay versión de Play 4. Del Phantastar Online 2 ni del New Genesis. En Japón sí lo hay. Pero fuera de Japón no por algún motivo. No sé qué hace Sega. Supongo que habrá alguna exclusividad con Microsoft. Pero hace más de un año ya, macho. Podríais sacarlo, pero vea. Bueno, y con Play 5 también y eso. Pero si funciona en Play 4, funciona en Play 5. Pero por ahora solamente Xbox y PC. Ah, realmente tienes el ojo puesto en el objetivo. Bueno, ahora vamos a hacer el esquivar. Bueno, esquivar y atacar después de esquivar. El ataque después de esquivar. Intento atacar mientras esquivas. Que sí, que sí, sí. Que ya he jugado al original, porfa. Esto no ha cambiado. ¿La recompensa por llegar a nivel 10 en la beta cuál era? Pues no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. ¿Alguien tiene la lista de recompensas de la beta? Porque jugué hasta la beta, hasta nivel... No llegué al nivel 15. Me quedé en nivel 12, me parece. Pero conseguí... Conseguí lo de llegar a 950 o 1050 o algo así de fuerza. O sea que me deberían dar... Supuestamente me deberían haber dado todas las recompensas. Pero es que no me acuerdo cuáles eran. Bien hecho, ¿no? No hay duda de que eres un auténtico Meteor. Espero ver cómo te desenvuelves en el futuro. Fantástico. ¿Tú estás luchando contra tu sombra o te pasa algo? Ok, me van a guiar con toda la gente con la que hay que hablar. Magnífico. Pues vamos. A ver si, como ya digo, puedo volver al Fante Star 2 original. Y a ver si puedo cambiar el diseño. Los trajes estos que llevan la gente... Y los que van a llevar en la ciudad principal... Están como... Están como para comprar por AC. Y a lo mejor... No están mal. Luego veré a ver si algún traje... Has encontrado la ciudad. Todo el mundo es realmente... Bueno, estoy seguro de que te asentarás enseguida. No sé si lo habías oído, pero los enemigos han... Estado apareciendo mucho en la playa últimamente. Como resultado, nadie ha sido capaz de relajarse y pescar aquí. ¿Ahí se puede pescar? Así que tengo una petición. ¿Podrías acabar con los enemigos? Podrías... Aprovecharlo como entrenamiento también. Te enseñaré todo... Un montón de formas de atacar. Así que puedes... Probarlo... Con objetivos vivos. Más tutoriales... Oh, perretes. Primero tenemos una nueva forma de utilizar Fotonars. Escucha e inténtalo. Acumula los fotones en tu cuerpo. Y suéltalo todo. Hazlo bien. Y harás ataques más poderosos. Puedes cargar los ataques. Sí, ya lo sé. Cárgalo y déjalo todo salir. Cuanto más lo cargues, más potencia el Fotonar. Ah, pero Fotonar no técnicas. Esta. Se están refiriendo a que haga. Cuando te queden pocos fotones dentro del cuerpo, PP, puede que no seas capaz de utilizar tu Fotonar. Cuando eso ocurra, espérate un poco y deja que se acumulen los fotones de nuevo. Si no eres paciente, puedes atacar a los enemigos sin utilizar Fotonars para acumular fotones más rápidamente también. O luego tener que hacerte las armaduras que te den 300.000 millones de PP. Porque si no, no vas a poder quitar suficiente. Porque tienes que esperar mucho. Siguiente vamos a mostrar cómo cambiar entre distintos tipos de ataque. Rápidamente. Escucha y haz lo que yo te diga. Cuando te apetezca. A lo mejor no me podía mover antes porque estaba el juego cargando. Porque es lo que me está pasando de nuevo. Ah, por fin. Ah, hola, pájaros. Tiene que ser... Me acabo de tomar sin querer lo de curarme, pero bueno. Con L2 mantenido pulsado puedes intercambiar entre los tipos de ataque que haces. Eso es todo. Ah, es verdad. Este Fotonar lo metieron nuevo. Para One. Este no existe en... En Fandestan Line 2 original. Buen trabajo. Buenos movimientos. Los Meteos recientes, incluida Manon, son realmente rápidos para... Realmente espabilados, realmente rápidos para aprender. Cuando aprendas una nueva Fotonar o técnica, asegúrate de aplicar lo que has aprendido aquí. Interesante. Hay discos, ¿verdad? Para poder aprender y mejorar las Fotonars. Porque eso no lo vimos en la beta. Aquí tienes. Para asegurarme de que estás en forma. Ah, resta, signe. Dame un disco de técnica para poder aprender cosas nuevas. Espero que pongas todo lo que te he enseñado en práctica ahí fuera. Fantástico. Sigamos. Dime que tengo que hablar con el de las plantas para aprender a regar. No, lástima. O sí. Déjame plantar zanahorias. Este es mi campo, el que estás pisando. Eres bienvenida a coger tantas verduras como quieras. Pero la verdad es que el enemigo ha estado viniendo y ha... Estropeado. Ha destrozado este sitio últimamente. No son tan fuertes, pero se están volviendo más atrevidos. Mayita sea, puedo sentir como están... Observándonos desde las sombras en los árboles mientras hablamos. Tengo un favor que pedirte. Podrías deshacerte de ellos por mí. Sería una buena oportunidad para ver de qué eres capaz. Tutorialízame. Odio este pueblo. Está lleno de tutoriales. Camuflados como personas. Déjame darte un consejo de pelea. Has oído hablar de los weapon actions, ¿verdad? Son habilidades especiales que cambian según el arma. Básicamente, casi todos los weapon actions ahora es una defensa. Antes prácticamente las espadas eran las únicas con las que te podías cubrir. Las partisan también. Ahora casi todas las armas tienen alguna forma de o bien esquivar o bien cubrirse. Pero vamos, cubrirnos con el one. Utiliza la habilidad adecuada para salir victorioso en la batalla, etc. Ataque cubrirse. Ah, no hace falta ni que me cubra. Solamente que derrote a los enemigos. Pox, que os ven. Haz como que me he cubierto. Has acabado con todos ellos. No puedo darte las gracias lo suficiente. Voy a enviarte una montaña de verduras. Es lo menos que podía hacer para mostrarte de mi agradecimiento. Ah, y deja que te dé algún restasigne. Por Dios, ¿cuántas hostias creéis que me han podido dar? Para eso te va a arreglar. A ver si los restasignes se cogen del suelo. Oh, recuerdo que alguien quería hablar contigo. Es un... Un operativo de ARCs, básicamente. Que se llama Bossy. Deberías encontrarle delante de la fuente. Hola. ¿Qué pasa? Ah, eres tú. Ah, qué interesante. Eh... ¿Qué pasa? ¿Has oído que... Que te estaba buscando? Eso es. Quería darte un regalo de bienvenida. Que es otro restasigne. Aunque no estaba seguro que te vendría bien. Entonces pensé en algo alucinante. Pero no puedo recordar dónde lo he dejado. Guardado. Recuerdo que lo puse en un contenedor de objetos hace un rato. Pero... ¿En cuál no me acuerdo? Siento que sea... Una pequeña molestia. Pero ¿puedes ayudarme a encontrarlo? Contenedores de objetos. Por favor, esto ya... No hace falta que me lo digas. Lo que pasa es que los colores sí que son distintos a lo tradicional. Son verde, dorado y rojo. Los dorados son los buenos. Los rojos solían ser los buenos antes. Ah, no. Los contenedores dorados y rojos ambos son raros. Antes solía ser verde objeto, azul armadura, rojo que era naranja. Naranja era armas. Y luego eran rojos objetos raros. Pero aquí, por lo general, ahora parece que verde normal, rojo y dorado cada uno más raro que lo anterior. Solamente se pueden encontrar cierto número de contenedores rojos por cuenta. Joer, qué restrictivos. Y son objetos realmente valiosos. ¿Una cantidad limitada de cajas rojas en el mundo por cada cuenta? Magnífico. No sabía yo eso. Ah, ese es Prim Armor. Armadura genérica de una estrella. Estoy contento de que hayas podido encontrarlo. ¿Qué? ¿En serio no sabes lo que es? Sí que sé lo que es. Es una armadura genérica de una estrella. ¡Es una armadura! La he estado guardando para una ocasión como esta. La mantengo en una condición óptima. Así que no debería darte ningún problema. Equiparse armaduras. Entra al menú de equipar y equipa cosas. Adelante, equipa cosas. Voy a equipar cosas. Equipar cosas. Ya está. Se pueden equipar tres piezas de armadura. Usualmente se distinguían piezas que solamente te podías poner en la ranura. Solían ser brazos, piernas y torso. Pero ahora parece que te puedes equipar cualquier pieza de armadura en cualquier parte. Así que... ¡Ea! Bien, estás bien equipado. En este caso que haya tres ranuras de armadura casi es irrelevante, pero vale. Si encuentras alguna otra armadura en alguna parte, asegúrate de equipártela. Recuerda eso. Dice que todas las naves están llenas. Intentar darle aunque esté lleno. Que siempre se saldrá alguien o se le caerá o, yo que sé, se le cortará la luz en su casa. Si está lleno, intentad a ver. A algún momento os dejará entrar. Y si no, hacer como yo. Maldecir a SEGA. Explicación de mecánicas del New Genesis. Puedes meterte en el menú de ayuda y ver las cosas. No hace falta. Yo sé cómo va la historia. Aunque es una cosa que la verdad, para quien empieza a jugar hay que mirar, hay muchas cosas. Seguramente que equipar y mucha mecánica. ¿Has echado ya un buen vistazo a la ciudad? Tampoco hay mucho que ver. Si ya... Estás... Si estás contenta con... Si ya te vale... Lo mejor sería volver a... A la casa de Karoa. Si ya has tenido suficiente, vamos. Me gusta... El hacha lanza que llevas. Pero no parece que tenga mucho filo, eh. Es demasiado gorda. Ah, has vuelto. Apuesto que estás cansada. ¿Por qué no te relajas un... Un poco por aquí, un rato? Creo que daré... Creo que echaré otro vistazo. Descansar. Suena bien. Por favor, podemos progresar la historia. Genial, iré a hacer los... A encargarme de los preparativos. Asegúrate de sentirte como en casa, ¿ok? Quiero libertad. Espero que el tutorial este no sea muy largo. Listo para los refrigerios. No es gran cosa, pero algo hemos podido juntar, ¿eh? Es una tradición de Halfia recibir a los invitados. Más o menos, en términos generales es medio lo que ha dicho. Pero es que lo dice muy rápido, no me da tiempo. Sobre todo no interrumpirle. Ahí está la coña. Ha venido mucha gente a darte la bienvenida en Aelio Town. Casi toda la ciudad está aquí. Y yo con estos pelos. Aquí tienes algo. Venga, preséntate. Ponerle alguna voz, aunque sea falsa, macho. Que haga un ruido por la boca. Queda raro. Un brindis por nuestro nuevo compañero. Kanpai. Vamos. Típica esta. En inglés diría otra cosa. ¿Qué más da? Eh... Salud. Es una belleza, ¿verdad? Sabes, me encanta este sitio. Quiero asegurarme de que no... De que no le ocurra nada a sus habitantes. Los Arcs son guerreros que luchan contra los Dolls. Tanto yo como Manon somos... Arcs puros y duros. Pero Manon... Pero... La otra, como se llame, solamente es un aprendiz. Esta ciudad podría utilizar... Arcs podría valerse de más guerreros. Tú serías una buena incorporación. No tienes por qué contestarme ahora. Piénsatelo. ¿Qué? ¿No te parece que deberíamos dejarlo por hoy? Creo que el cielo dice que no. Yo no he sido. Pero acabo de llegar, o sea que puede que sí. Estás bien, gracias, Manon. Papá. Vaya. Jefe. Parece que los de antes solamente eran... Los... Exploradores. Dolls, estamos... Nos están atacando. Todo el mundo listo. Podemos pelear en esto. Ahora, el jefe ese va a ser un jefe de matarlo entre todo el servidor. Creo que es un poco pronto para enfrentarnos a eso. Si tuviera mis armas del PSO2 normal, puede, pero... ¿Por qué hay tantos problemas con las luces? Esto puede que sea una cosa del día uno. Pero las luces cargan como después. Perdón, le estoy atacando al aire. Me gustaría tirar hielo, pero me interrumpen antes de que pueda. O me equivoco de botón y sigo lanzando fuego. Esa es otra. Una cosa que espero que se pueda hacer es resta. La habilidad de magos para curar a la gente. No solamente utilizar... No solamente utilizar estos restas ignes. Que fijaros lo que está ocurriendo. Tengo lag. Tengo lag del copón. No estoy recibiendo daños y no me puedo curar. Ahora, he gastado cuatro. He gastado cuatro de una. Porque esto, aunque sea escena, básicamente... Estoy online. Y al no poderme comunicar con los servidores, tampoco puedo... Lanzar técnicas a veces. Por eso no estaba lanzando Barta como... Mira, no salió la técnica. Y ahora... No, ahí me han pegado. Fuego sí puedo hacerlo sin problema. ¿Es Barta que dice que no? ¿En serio? ¡Barta! ¡Oh! Por fin. También es que intento cargarlo así. Pero a lo mejor no hace falta. Me he gastado... Como ya digo, 27 millones... Tío, el puto láser ese... Ya te vale. Voy a morir a estas alturas si no pillo más curas. Pero de haber gastado cuatro de una, pues tampoco ayuda. No me han regalado suficientes restas ignes en el pueblo. ¿Qué demonios es eso? Aina, coge a estos dos y sal corriendo a la... Cueva del Norte. Pero papá, parece que aquí solamente vamos a... Interpol... Estar en medio. Estorbar. Aina, vámonos. Pero no puedo. Venga, vamos. Tú también. Sí, bueno. Luego me cuentas cómo te ha ido con esto. ¿Y si me quedo mirando? La cueva está... Encima del... De la cuesta. No me dejan. ¡Jo! Ok, ok. Creo que me están disparando por no darme prisa. Vámonos. Perdón, por aquí. Sí sé dónde estoy yendo. Eso no vale. De vez en cuando no te creas que se ve muy bien dónde van a caer las cosas. Pero una... ¡Uf! Bonitos lagazos. Y bueno, se ha muerto. Ah, casi. Eso dice punto débil, pero también dice rayo láser. O sea que... Lo que ocurra antes. Lo que ocurra antes. Interesantísimo. Pues te has quedado sin padre. Continuamos a lo que íbamos. Trata de arrancarlo. O bien, has vuelto. ¿Estás bien? La buena noticia es que el escaneo corporal del mag no muestra ninguna herida. Ahí me sacó en este punto interesante. ¿Se puede colgar? ¿O que se te caiga... Que te saque de los servidores? Fantástico. ¡Mira! Tampoco había nada en el pueblo este. No se pierde nada. Gente viviendo, pero... No me puedo creer nada de esto. Oye, ¿qué ha pasado con el bicho gigante? ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está Aina? ¿Dónde está Garoa? Con Etoile no te bajaba ni un 10% seguro. Está tostadete. Imagino. Cuéntame qué ha pasado así en general. Nos atacó un DOLS gigante. Un ataque de DOLS gigante. Estuviste inconsciente un rato. ¿Los DOLS se han ido? Pero parece que a Helioton ha sido completamente... ¡Ah! ¿Dónde está Aina? Aina fue herida gravemente. Algunos Arcs de Central City se la llevaron al... Al centro médico, supongo que de Central City. ¿Y dónde está el tostadete? Algunos Arcs de Central City estuvieron buscándolo un buen rato. ¿Por qué nadie me ha llevado al hospital a mí? No han encontrado ningún superviviente. O sea que sigue vivo. Supongo que no podemos quedarnos aquí para siempre. Deberíamos avanzar hasta Ciudad Central. Sí, seguramente al tío ese lo van a matar en los cinco primeros minutos. Seguro que no vuelve. Su arma parecía especial. Y seguro que sabe más de lo que deja... De lo que... Parece. Posiblemente además esté metido en el ajo de alguna forma. Estos tiempos de carga son bonitos. Ya digo, imagino que son cosas del primer día. Tiene que serlo. El servidor está, como ya digo, colapsado. Porque vamos a sacar un juego nuevo. Vamos a no... Vamos a no... Poner ninguna medida... Por si acaso de... Con tensión. ¿Para qué no ocurran estas cosas? ¿Para qué vamos a prever nada? ¡Somos SEGA! Mola más hacer las cosas y que sea lo que Dios quiera. Como cuando salió el Phantasy Star Online 2 original. ¡Oh, Dios mío! Si llega a haber sido como cuando salió en Xbox al principio el PSO2. ¡Pamear y no echar gota! Te podías... Nos podemos haber muerto. Creo que cuántas horas tuvieron que... Trece horas o algo así de mantenimiento. Una locura. Después de que supuestamente tendría que haber terminado. Ah, sí. Pegarle a la gente o a la monos. Ok. Eran blanditos. Hay música dinámica de batalla. Igual que en el PSO2. ¡Uf, Dios! Y hay lag dinámico de batalla también. Lo cual a veces está bien, a veces no. Bueno, ¿qué clase eres tú? ¿Y por qué flotas? ¿Eres maga? No, no. Llevabas dagas antes. Esto debe ser una lanza. Qué forma más curiosa. Iba a decir, la parte buena es que nos hemos cargado al pueblo. Tutorial no me van a tutorializar más, pero... Me estoy dando cuenta de que sí me están tutorializando todavía. Una lástima. Oh, Dios mío, garongos. Hogar a garongo. Tenéis que morir. La puñetera misión diaria de... Ah, mata a tres garongos. Si es que no spawnean nunca. ¿Cómo quieres que los mates? Y llevo media hora dando vueltas en el bosque y no salen. Son lo peor. Ahora, muchos enemigos básicamente han cogido y han reciclado una cosa bárbara. Estos son garongos. Aquí los han llamado gara garongo. Es que ni siquiera les han cambiado el nombre. Les habrán puesto un ataque nuevo si eso a lo mejor y lo más probable es que tampoco. Ah, esto es una cosa que descubrí por accidente en la beta. Hacer el ataque este de caer hacia el suelo. Que cuando estás presionando X le des al cuadrado. O sea, cuando estás presionando el salto le des al ataque. Esto es un ataque que básicamente han cogido de Luster. Básicamente que tenía un ataque para caer al suelo. Pero lo descubrí por accidente. Y aquí te lo tutorializan, gracias a Dios. Lo había olvidado ya, que era una cosa que se podía hacer. A veces es útil. Y se puede hacer con todas las armas, que eso no está mal. También hay dolls aquí. No sé qué más se ha dicho. Mátalos, imagino. Pensaba que todavía es muerto. A ver, salió el efecto este. Tienes un puñado de vida o qué pasa. O es que me quieren que lo mate específicamente haciendo este ataque. No puede ser eso. O puede ser que no esté recibiendo daños por lag del servidor. Eso también puede ser. No veo salir números. Claro, que a mí sí que me hace daño. Slag del servidor no puede morir. Es invencible. Esto no ha cambiado. Cuando había problemas con el servidor también pasaba esto. Pero claro. Esto casi nunca pasaba. En PSO2. Hoy, como está esto hasta las trancas. Gracias. Me has dado la experiencia, pero sigues de pie. Ah, gracias. Uf, madre de Dios. Espero que esto esté... Hoy va a ser imposible que esto vaya a ir mejor. Y mañana ya veremos. Parece que será el único. Continuemos. A ver. Estos lagazos son bonitos. Pregunta. ¿Vale la pena este juego? Tengo miedo de jugarlo y que... No sé si hay cosas de pago como el inventario y mejores armas. Phantasy Star Online 2. Tiene cosas de pago. Son todas, 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 todas optativas. Todo. Literalmente no puedes... En Phantasy Star Online 2... No sé cómo va a ser en New Genesis. Pero como era en Phantasy Star Online 2... Las mejores armas del juego y la mejor equipación del juego... No se puede comprar por dinero. Solamente puede encontrarse. No puedes ni comprarlo en las tiendas de otro jugador. El resto de cosas sí, pero... Las mejores armas y todo eso... Lo último que va saliendo... Siempre la única forma de conseguirlo es... Consiguiéndolo. Jugando al juego. Y se puede jugar de forma gratuita siempre. De hecho, el Premium... La verdad es que no es... Súper... Súper buena la oferta del Premium. Y alguna otra cosa de pago... Lo único que merece la pena comprar y es de pago... A lo mejor es más espacio en el inventario. Y ahora tenemos 100 espacios en el inventario en lugar de 50... Como era de base en el PSO2. O sea que yo creo que no hace falta comprar nada. De pago. ¡Dios! No puedo moverme. O sea, no, literal. Estoy congelado en el tiempo. Puede que hasta me eche. ¡Uf! Lo he intentado. Pues por favor... Oye, ¿esta zona estaba abierta? ¿Esta montaña? ¡Ah, sí! Creo recordar haber ido al Risco S. En la... En la Beta. Pero imagino que el hueco por el que hemos aparecido estaba cerrado. Porque toda la zona esa de la playa creo que no se podía ir. En la Beta. Que aún así, creo que me parece que de lanzamiento la zona que podemos explorar no va a ser tan extensa de todas maneras. Es un poquito más que lo de la Beta si no... Estoy confundido. Ya veremos. Lo que pasa es que para agosto van a empezar a sacar bastante más cosas ya. O sea que... Más clases y todo eso además. Vosotros sois de Elio Town, ¿verdad? ¿Y tú eres? Mi nombre es Ran. Soy operadora de Central City. Nuestro líder, Crawford... Quiere intercambiar algunas palabras con vosotras. Como por ejemplo, ¿por qué no habéis venido a ayudar al pueblo este? Por favor, pasad por la puerta y proceded hacia la torre que tenéis justo delante. Te escoltaré, vamos. Me gustaría entrar. Ah, ahora. Y aquí... Mira, sigue. Arriba a la izquierda se puede ver el límite de jugadores. Todavía estoy en historia porque es uno de uno. Esto tendría que estar lleno de gente haciendo el mamarracho. Esta es la ciudad principal ya, ahora sí. Y me falta gente haciendo el mamarracho. Oh, Dios mío. Y aún así el lag es intenso. Coge el teletransporte hasta la zona de comando. ¿El teletransporte está aquí en medio? Ah, está ahí. Pantastar Online 2 es uno de los juegos que más... Se pueden hacer todos sin pagar nunca. O sea, que New Genesis imagino que seguirá la misma cantinela, espero. Estoy contento de ver a Zambas. Soy Crawford, el líder de Central City. Manon, ya me han informado sobre ti. Quiero decir, me han dicho sobre... Bueno, he oído que tienes dificultades. O que has tenido dificultades. Estoy contento de que podéis haber llegado hasta aquí. ¿Qué hay de Aina? La están tratando en el centro médico. Pero no os preocupéis, no está en estado crítico. Ha pasado medio día desde que la trajeron. Debería empezar a sentirse mejor... Ahora. Aina, ¿estás bien? Ah, estoy totalmente bien. No te esfuerces demasiado. Gracias, Crawford. A vosotros también. No hicimos nada. Venisteis a ver cómo estaba, ¿verdad? Eso ya significa mucho para mí. ¿Y qué hay de mi padre? Churrascao. Pero has conseguido nueva independencia. Ya veo. ¿Qué clase de unidad de dolls podría haber sido demasiado incluso para mi padre? Lo estamos investigando, pero creo... Que puede ser una nueva especie de dolls llamada Darfalz. Darfalz fue la causa de una catástrofe casi a nivel de extinción global. Hace un tiempo. Aparentemente no sé qué más. Si los dolls que habéis encontrado realmente es Darfalz... No tenemos tiempo que perder. Tenemos que empezar a preparar nuestras fuerzas tan pronto como sea posible. Y aquí vamos otra vez. ¿Y...? ¿Y qué? Vosotros sois los únicos que habéis visto a Darfalz, así que creo... Que podríamos utilizar vuestra ayuda para pelear contra él. Sé que es mucho pediros después de lo que habéis pasado, pero... Vuestra ayuda será... Valiosa. Estoy dentro, de hecho... Realmente quiero luchar contra Darfalz. Quiero derrotarlo para que nada de esto vuelva a ocurrir nunca. ¡Ja, que te lo has creído! ¿Y vosotras dos? Nunca tenemos que luchar contra Darfalz en esta saga. Es mentira. Me uniré a la lucha. ¿Tú qué vas a hacer, Manon? Darfalz. Y luego lo que venga después de Darfalz. Eh, sí, ¿por qué no? ¿En serio? Tal vez eres nuevo en este planeta, ¿verdad? Si crees que necesitas algo más de tiempo, lo entenderé. No, sería la primera vez que lo echamos contra un Darfalz. Yo, yo... Está bien, yo también me uniré. ¡Guau, gracias! Así que, ¿ahora qué hacemos? Primero tenéis que prepararos para el siguiente ataque. Y cuando aparezca Darfalz, entonces es cuando lucharemos. Pero por el momento deberíais descansar. No hemos hecho otra cosa. Ran, ¿están listas las habitaciones? Sí, he preparado tres habitaciones. Bien, quiero que os conseguiréis ciudadanos de Central City a partir de ahora. Cuando tengáis un minuto me gustaría que echarais un vistazo a vuestros mags. Deberíais no sé qué más. Vuestros mags deberían funcionar como la llave de vuestra habitación. No rompáis nada. Y... Ya hablaremos del resto mañana. He enviado la localización de vuestras habitaciones a vuestros mags. Así que... Ir tirando. No, exactamente. No sé lo que ha dicho, pero es que no me da tiempo. Además, me estaba fijando que el traje de como se llame... ¿Cómo se llamaba? Oh, estamos aquí. Iba a decir, el traje... El traje del líder de la ciudad esta... Desentona un montón, pero si lo piensas... El diseño de ese traje, del personaje ese... Me recuerda un poco al diseño de personajes así antiguos... De Fantasy Star de los primeros. Curioso. Oh, están aquí cerca. Vamos a echar un vistazo. ¿Qué? ¿Te sientes bien al no tener padres que te controlen, eh? Ah, Dios. La zona esta que no servía para nada. Es donde van a estar las habitaciones de la gente. Pregunta. ¿Podemos customizar la habitación? ¿Puedo poner música de los Burning Rangers? Ah, esto está muy bien. Ya, pero lo de los Burning Rangers... Aina. Ah, sí. ¿Estás bien? Sí, ¿por qué lo preguntas? ¿Porque tu padre está muerto? Lo siento, es que no soy muy buena... ...leyendo a la gente. Ah, no seas tanta mano. Eso significa que te importa la gente. Los tres tenemos que tener cuidado. Siento que estoy de tercera vela yo aquí, eh. ¿Verdad que sí, Manan? Esa unidad de Ols Darkfall. Tenemos que derrotarlas, las tres. Esto, o sea... Han puesto estos dos personajes para que te acompañen en todo momento, pues, para elegir. Esto va a ser lo típico. Ah, pues elige, ¿cuál te gusta más? Vamos a ponerte dos personajes para que haya opciones. Pero, tal y como se miran la una a la otra, creo que los que sobramos aquí en esta ecuación somos nosotros. Multijugador se desbloqueará una vez que completes la historia del prólogo. Las misiones de la historia del prólogo. En áreas donde sea posible jugar en multijugador, puedes comunicarte con otros jugadores, etc. Vigila tus modales... Sí, no voy a empezar ahora. A ver... Cosas del New Genesis. A ver qué pasa esta escena. Buenos días, ¿has descansado? Déjame una opción. Bueno, para empezar tenemos una gran petición que hacerte. Hay algunas habilidades básicas que tienes que adquirir si quieres luchar contra estos dolls. Tenemos un... Tenemos un gran instructor en un kokun de estos, ahora lo explicaré. Dirígete para allá cuando estés lista. Los kokun son esos, zonas de pruebas, de entrenamiento generalmente. Aunque a veces hay algún desafío. Los que había en la beta no eran gran cosa salvo uno. La torre no estaba mal. Pero bueno, a ver... Hay una pregunta que no sé cuál es la respuesta. Si descargas ahora mismo Phantasmus Online 2 New Genesis, se supone que iba a haber una opción para descargarte solamente New Genesis. Y no los muchos gigas que son el juego original, con las opciones de personalización del juego original. Entonces... No sé. Si ahora mismo os descargáis en Steam, por ejemplo, el Phantasmus Online 2 New Genesis, ¿os da alguna opción para descargar solamente lo nuevo? ¿O hay que descargarse el juego completo todavía? Y no está esa opción activada. Es que no lo sé. Yo me he descargado todo, pero es que a lo original quiero seguir pudiendo entrar, sobre todo por poder traspasar las armas. Pesa 79 gigas. Eso tiene que ser el juego completo. O casi. No sé cómo va. Yo creo que he descargado unos 100 gigas, sí. Pero porque ya tenía el juego original. O sea, he descargado menos. He descargado el parche. Steam no deja tampoco ninguna otra del global. ¿Y por qué no puedo entrar al Phantasmus Online 2 original, que me pide hacer el tutorial este del New Genesis? El caso es que si conectas el juego... Bueno, se conecta solo. Del juego original se pueden pasar armas y armaduras al juego nuevo. Y es lo que quiero hacer. Pero todavía no tengo la opción. Las zonas de entrenamiento son para entrenar. Fantástico. Algunas de estas cosas solamente se puede acceder cuando cumpla ciertos requisitos. En JP sí que deja entrar al PSO2 original. ¿Y por qué aquí no? Seguro que lo han fastidiado de alguna forma en América. O sea, en el resto del mundo... Porque hay una misión de emergencia ya. Que acaban de abrir el servidor prácticamente porque tenían que haberlo abierto hace 10 horas. El servidor, me parece. Por eso hay misiones de emergencia ya programadas, claro. Tenía que estar la gente ya al máximo nivel. Y estamos empezando. Ah. Bonificación de loguear. ¿Qué me ha dado? Un salón free pass. Eso me va a hacer falta cuando tenga que cambiar la decoración. Y el siguiente va a ser un half escape goal, vale. Van a meter login bonus de premio. Eso me gusta un poco menos, la verdad. Eso me gusta un poco menos. Esto Fanta Star Online 2 original no lo hacía. Me han dado tres... O sea, me han dado no sé qué me han dado y me dan tres grinders mañana. Pero hay ventajas... Ah, mira, aquí está la gente. Con las personalizaciones del PSO original. O sea, cosas ridículas. Por lo general, cuanto más exagerado mejor. Y mientras Ram me está diciendo algo, no me estoy enterando. Ve al punto de objetivo para hacer cosas, enseguida. Pero ya estamos online ahora, sí. Lo que pasa es que tendré que ver... A ver si puedo meterme al PSO original y eso. Lo tendré que mirar después. Vamos a ver si hacemos... El tutorial. O sea, el nuevo tutorial. Y por cierto, la misión de emergencia esa... ¿Dónde es? Y por cierto, ¿tengo acceso a mi inventario entonces? Ah. Aquí tendría que haber un inventario que se llamase PSO2 Inventory. A lo mejor tengo que desbloquearlo de alguna forma. Es para poder traspasar los objetos... Los objetos de un... No a otro. Aunque por otra parte... Tengo mis objetos del almacén. O sea, que los objetos del almacén... Justo dejé al personaje preparado con objetos que quería pasar de un juego a otro. En el inventario del personaje. Y ahora resulta que los que sí que voy a poder coger son los del almacén. Hostias. Y también se comparten los almacenes. O sea, que tengo el almacén lleno de mierda. Que tendría que haber limpiado. Pero no lo hice, porque soy muy vago. La parte buena es que podría tener armas mejores. Pero claro, justo las armas que quería no las voy a tener. A mano. Luego lo haré. Una vez que pueda entrar al Funderstand Online 2 original, claro. ¡Ea! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sitios. La misión de emergencia está encima mío. Y ese está corriendo en el sitio. Lo que pasa es que no cumplo con los requisitos. Pero es que nadie debe poder cumplir con los requisitos. Solo ha dado tiempo a jugar el tutorial. Salvo que alguien haya corrido mucho y se haya saltado las escenas de vídeo. Vamos. Pero bueno. Ya haremos la siguiente misión de emergencia o la que toque. ¿Si se puede acceder al inventario? Pues no me aparece el inventario. ¿Por qué no me aparece el inventario del PS2 original? Me aparecen los almacenes. Pero no el inventario. Y tendría que ser una opción. Salvo que ya digo, se desbloquee después. O estoy ciego y no la veo. Que esa también puede ser. No sé qué pasa. ¿En el centro de la ciudad hay que hacerlo? Específicamente. O sea, ahora mismo no voy a poder utilizar ninguna de las armas ni armaduras. Luego lo miro, luego lo miro. No voy a poder utilizar las armas y armaduras viejas, claro. Pero pronto he subido de nivel por andar. ¡Buen trabajo! Comenzaré la misión yo solo. O matar... O tener 10... Este tutorial es el mismo que hicimos en la beta. Vamos para allá. Es exactamente el mismo. Lo hago yo solo. Luego voy a tener que organizar los inventarios. Y a ver si puedo entrar al PSO2. ¡Ahí estás! Soy Dozer. Soy el teniente de Crawford. Soy una especie de... Navaja suiza. De Arx. Básicamente. Me encargo un poco de todo. En lo que viene siendo la guerra contra los Dolls. Crawford me dijo que te hiciera entrenar un poco. Así que vamos a ver de qué estás hecho. Y me acabo de saltar los diálogos. Pero... Los Cocoon son sitios donde realizar pruebas y esas movidas. Esta prueba es prueba super tutorial. Vamos. Es que es... Es lo mismo que ya hemos visto en el otro pueblo. Pero otra vez más. Cuando pueda moverme. Primero rompe las... Sí, sí. Rompe los objetivos. No te preocupes. Y ahora ¿te acuerdas que puedes hacer doble salto? Vaya que sí. Y hay que coger los cubos estos amarillos. Para cumplir un objetivo. Esto lo tuve que hacer con los tres personajes. Y lo voy a tener que volver a hacer con los tres personajes otra vez. Guay va. Y si cuando llegas a un borde que no puedes llegar con un doble salto. Se hace como una especie de mini tercer salto. Rebotando en la pared. Pero en realidad rebotar no porque te impulsa hacia arriba. Y ahora si flotas esto te hace subir más alto. ¡Wiii! Y que no se te olvide coger los cubos que por algún motivo es un objetivo de la misión. Aunque es optativo. Es simplemente para que te den más recompensas al final. Aunque no sé qué recompensas te daba a esto. El único sentido de los cubos es que en algunas pruebas de estas lo van a poder esconder en algún sitio recóndito. Para que sea más difícil conseguir el objetivo. Pero ya está. ¡Por fin! Es hora de aprender a utilizar el Photon Blast. Había olvidado esto. Es verdad. Esto es nuevo. Esto es lo único nuevo. El Photon Blast. Es como un ataque especial en el que hay que llenar una barra. Primero tienes que equipártelo en la paleta. Botón equivocado. Sub paleta. Esta. Andado. Esto es nuevo. El Diving Attack ese no estaba. Me lo voy a poner también. Y el modo simplificado. Esto del modo simplificado es muy entretenido. Es una cosa que tenía solamente Luster en Final Star Online 2. Y básicamente elige el propio juego. Dice tú spameas ese botón y el juego decide qué ataque hacer y ya está. ¿Sabes? Sin pensar. Es modo automático. Lo que pasa es que tienes que spamear el botón. No vale con darle una vez que yo sepa. Salvo que lo hayan cambiado. Primero prepárate. Lo acabo de hacer. Ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Perdón. Me he salto un paso. Bien. Estás listo para pegarle al... Al objetivo de entrenamiento con un Photon Blast. Esto hay que llenarlo normalmente la barra. Pero se va a llenar automático porque tutorial. Aunque antes de eso. ¡Ah! Un botón para poder hacer el ataque este que podemos hacer así. Automático. Interesante. Puede ser útil. Tenerlo en la barra o en algo. Ataque auto. 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 Súper interesante. Bueno. Photon Blast. Cambia según el arma con lecluses. Bien. Eres natural haciendo esto. Eso es todo por hoy. Veste hasta la meta y has ganado. Fin. Cinco estrellas. Que no sé para qué vale hacer cinco, cuatro o tres o algo. ¡Ah! Una cosa súper importante. Súper, súper, súper importante. Esto tenía que haberlo dicho hasta antes de empezar. Fantasy Online 2 es un juego muy bueno en el que no hay que gastar dinero para básicamente hacer nada. Lo único para comprar trajecitos. Y además esos trajecitos luego se pueden vender en la tienda de la gente. O sea que puedes comprarlo por dinero del juego. Solamente hay una cosa. En el que a lo mejor te pueden pillar y para solucionarlo tengas que pagar dinero. Y eso lo voy a mostrar ahora. Porque son esto, los puntos de habilidad. Solamente hay una cosa en Fandest Online 2 que hay que tener cuidado de no fastidiarla. Porque si quieres arreglarlo te cuesta dinero, te cuesta a lo mejor dos euros, tres euros, dólares o la moneda que utilicéis. Pero son los puntos de habilidad. Seguramente hay un número limitado de números de habilidad. Suele ser el número de niveles. Que va a ser nivel 20 en este juego. Aquí se consiguen visitando los Cocuns estos y la torre. Cada torre que superas, cada zona de prueba que superas te da un punto de habilidad. Los puntos de habilidad son habilidades secundarias. Son como pasivas. Hay que fijarse de hacer, de coger las pasivas bien. Porque por lo general nos va a costar dinero de verdad si queremos cambiarlas de sitio. Vamos a volver. Voy a ver si puedo ir directamente a ver los puntos de habilidad. Pero los puntos de habilidad, cuidado donde los ponéis. Ahora miraré a ver. Los árboles de habilidad no los conozco porque no han salido. Ahora podré ver los árboles de habilidad completos de cada clase. Así que hay que intentar coger cosas que tengan lógica. No cojáis cosas raras. Espera un momento. He terminado. Ah, yo también. Es una prueba de saltar. Buen trabajo. Ok, relajaros. Descansar. Ah, estás haciendo el mismo entrenamiento que nosotras. Vosotras es un instante natural. No creo que tengáis problema para enfrentaros con los dolls. Aina, tu puntuación ha sido tan buena como la de los dos Meteor. Ah, ¿en serio? Tengo un buen presentimiento con este equipo. Creo que podríamos hacer que estéis ahí fuera luchando dentro de poco. Le enviaré las buenas noticias a Crawford. Ahora vamos a acabar con esos dolls. Ahora vamos a acabar con esos dolls. Una cosa más. Tenemos instalaciones de estas por todo alfa. Cada una tiene un entrenamiento diferente. Así que... Para que podáis entrenar distintas habilidades. Utilizarlas bien, necesitaréis todo el entrenamiento que podáis. Dime que eso es todo y puedo mostrarlo de los puntos de habilidad. Porque esto es lo más importante del juego. Y mientras la misión de emergencia sigue activa y nosotros no podemos hacer nada. Las misiones de emergencia son misiones que duran una media hora para que puedas entrar. Puedes venir al centro de mando. Enseguida voy. Lo primero es lo primero. ¿Cuánta gente habrá haciendo esta misión de emergencia? La misión de emergencia esta tiene pinta de que sea una misión de defender la ciudad o algo así. Está muy cerca de la ciudad. Algunos contenedores están cerrados y hay que cumplir algún requisito como matar a tres enemigos para que se abran. Ni siquiera sé a qué contenedores se refieren. Luego lo vemos. Lo importante es... Puntos de habilidad, por favor. No me tutorialicéis nada más ahora mismo. Aquí. Donde está la gente. Vuelve cuando tengas algo más de experiencia. ¡No! Quiero mostrarlo. Pero bueno. Básicamente, cuantas más pruebas completemos, más puntos de habilidad. La parte buena, si esto funciona igual que en la beta, que espero que sí, los puntos de habilidad se comparten entre personajes. Puedes tener hasta tres personajes gratuitamente sin tener que gastar dinero en crear un personaje más. Cada personaje extra que creas creo que son... no sé si son tres euros o cinco euros. 300 AC o 500 AC. Que... Es eso, básicamente. Pero con tres personajes tenéis más que de sobra. Y además creo que solamente hace falta hacer la prueba con un personaje para que te den el punto con los tres personajes. Así que aprovecharos eso. A lo mejor... Ahora mismo no sé cómo funcionará, pero puede que haya misiones diarias que hacer que te dan recompensas una vez por cada personaje. O sea que puede merecer la pena hacerse tres personajes. Y si no, pues 500 AC por cada personaje extra. Como ya digo, puedes hacer hasta tres personajes de forma gratuita. Así que si dan alguna ventaja diaria, a lo mejor alguna misión diaria que dé meseta o alguna cosa que dé dinero por hacerlo, va a ser bueno tener tres personajes. Y sobre todo, si solamente hay que completar las pruebas una vez, maravilloso. Porque estas son las habilidades... Esto va a ser necesario. Vamos a ver si me tutorializan y me dejan acceder a eso en cuanto pueda, porque quiero verlo. Yo el primero. Para ver a ver qué habilidades puedo aprender con qué clases. Cuéntame tu vida. ¿Vemos a la gente normal también aquí? Esta zona solía ser privada. En el PSO2, para que no estuviera la gente haciendo el mamarracho. Hola, gracias por venir. Estaba pensando que vosotras tres todavía tenéis mucho que aprender sobre este sitio. Especialmente tú, que acabas de llegar a Alpha. Imagino que tienes muchas preguntas. ¿Dónde puedo comprar esa capa? He preguntado... A los operadores que te ofrezcan su apoyo... Supongo que se fie a las operadoras estas que están aquí. Que te ofrezcan su apoyo en este tema. Por favor, habla con ellas para oír más detalles. Eso es. ¿Qué tal si empiezas hablando con Liu Lin? ¿Quién es Liu Lin? ¿Por qué me muestras un kokun de estos? Una tarea principal... Se requiere para proceder con la historia principal. Completa las tareas principales. Completar tareas principales te dejará acceder a nuevas tareas. Las tareas naranjas. Un marcador aparecerá... En el destino de tu siguiente, pero... Pero si... Ok, vale. ¿Por qué me explicas esto ahora si he tenido que ir hacia el kokun ya? Da igual. Encantado de conocerte. Soy Liu Lin. Vamos... A ello. Directamente. Creo que ya has entrado en tu primer kokun. Me gustaría... Repasar los detalles o profundizar un poco más en los detalles sobre buscar los kokuns estos. Lo primero, empecemos por ver los Ryuker Devices, los dispositivos Ryuker. Ryuker en sí mismo es una referencia. Ryuker era el nombre de las técnicas en Phantasy Star Online. Y creo que en Phantasy Star Clásicos, las técnicas para invocar un teletransportador. Así que básicamente es un dispositivo teletransportador. He enviado tu localización al MAG, así que por favor, ves para allá. El MAG, una cosa... Hay distintos diseños de MAG. Y esos se podían traspasar desde el Phantasy Star Online 2, pero por lo visto no está activo eso aún. Y quiero a mis MAGs, no a esta bola... Genérica. Quiero diseños de MAGs guays. Los dispositivos Ryuker sirven para teletransportarse, básicamente eso es todo. Mentira, sirven para más cosas, pero... Ves para allá. A los MAGs generalmente se le podía dar de comer para que subieran estadísticas. Y cuando subían estadísticas te mejoraban tus estadísticas también. Pero no es el caso. En este juego lo han simplificado demasiado. Y quiero tener que darle de comer al MAG cada 3 minutos. Además evolucionaban y cambiaban de forma, era interesante. Ahora son todos una bola. Parece que has encontrado uno. Este dispositivo Ryuker es una especie de teletransportador. Puedes encontrarte los repartidos por todo alfa. Acércate a uno... Y tus datos personales serán automáticamente registrados en ello. Los... Vaya. Los dispositivos... Son anteriores a nuestros registros. ¿Y cómo funcionan? Exactamente nadie lo sabe. Nuestros datos personales deberían permanecer registrados una vez que te acerques. Ya lo sé. Los MAGs tienen una función muy útil llamada el sonar activo. Para encontrar cosas como dispositivos Ryuker y Cocoon. He enviado nuevas localizaciones, nuevos datos de localización. Por favor, acércate al dispositivo Ryuker. Estoy en ello. Los más bien equipados... Lo del sonar ese no lo he utilizado yo nunca. No sé ni cómo se usa. El sonar indica cosas. ¿Cómo uso el sonar? Me... Interesante. Transferir de bloque. Dios mío, sí que está lleno el servidor, sí. Pero por completo. Casi. Aquí deberíamos poder... Ir a PSO2 normal también. ¡Oh! ¿Funciona? Dime que funciona. Lo he roto. No me gustan esos parpadeos. No suelen indicar cosas buenas. A lo mejor no tenía que haberlo intentado. ¡Ajá! Hemos vuelto a mil años al pasado. Dime que puedo utilizar mis pases de salón de belleza para cambiarme el estilo. Adiós. Esto se está petando increíble. Ahora que le han cambiado los gráficos... Porque al Funtest Online 2 original también le han cambiado el motor gráfico. Entonces... A lo mejor ahí puede estar el problema. ¡Uf! Se ve como demasiado luminoso. Esto estaba más oscuro antes. ¿Por qué está la música de boda? Ah, claro. Que en Japón es la época. Bueno, es la época en general. ¡Oh, Dios mío! Parece que no tuviera textura. Es el... La iluminación no funciona bien con el pastel, ¿eh? Es más de plástico que mi pelo. Y mira. Este es el mag que quiero tener luego en New Genesis. Por Dios, es un perrete. No es lo que quiera ser que sea. El... La bola genérica. A ver si meten esa función rápido. Todavía se te permite reeditar. Porque he tenido que reeditar cuando me metió el New Genesis. Fantástico. Sin tener que gastar. Maravilloso. El editor este tendría que ser distinto. Ya que estamos en Funtest Online 2. Pero han unificado todo. Así que... Con un poco de suerte... Si modifico aquí las cosas... Lo primero es... ¿Por qué tengo... Lo de... Lo de haber estado tomando el sol? No recuerdo haberme lo puesto. Enseguida. Está en alguna parte. Lo sé. Bodypaint. Tan lines. ¿Yo cuándo me he activado esto? ¿No lo he activado? Anda, mira. Estos son de New Genesis. Ah, no. Estos que tienen el fondo distinto. Son de New Genesis. Gracias. Es que quedaba raro. Estos son los leggings. Esto sí que quiero tenerlo activado. Gracias. Ahora. Fashion. Traje. Qué curioso. No se ve exactamente igual en Funtest Online 2. Este menú. De hecho, el pelo parece más de plástico todavía. No se ve exactamente exactamente igual. Pero por lo menos sí que tengo los trajes que debería tener. Y puedo poner el traje nuevo. La pregunta es que ahora no sé si quiero. Pero el pelo. Importante. A lo mejor esto lo voy a hacer fuera de cámara por no perder mucho tiempo. Como ya digo, esto lo mostré. Antes. ¿Y accesorios? Sí. Tengo 20 páginas de accesorios. No sé por qué al crear el personaje o al reeditarlo está tan limitado en New Genesis. Algo raro pasa por ahí. Pero esto lo voy a quitarlo. Porque al fin y al cabo... No ha quedado. Si no lo voy a... Si lo que quería mirar era el pelo. ¡Pelo! Podría ser un poquito menos de plástico, por favor. Sí, puedo poner los pelos nuevos aquí también. Al final no sé si dije de ponerle este. O algún pelo largo, como teníamos originalmente. Originalmente, con este personaje teníamos... A ver si lo encuentro... Ah, mira, los favoritos se mantienen. Y sin embargo creo que no lo tengo en favoritos. Le pusimos este una época. Pero es que no encuentro el pelo original. Con los tickets estos, como tengo muchos... Este... Este pelo teníamos originalmente. Pero también... Mira ese brillo. A lo mejor no es que es plástico. A lo mejor es que no se lo lava. Creo que le voy a poner este pelo. O este. ¿Qué preferís? Corsero... O... Mesh. Este es corsero. Este es mesh. Con H. Da igual. Para... Pasar al New Genesis. Con un pelo que no sea tan de plástico. Mesh. Pues ya está. Lo que pasa es que ahora que lo pienso... No voy a cambiar el traje. No por ahora. Lo cambiaré después. Ah, sí. Y al... Se puede ajustar el pelo este. Lo que no sé es qué hace. Ah, creo que lo de la frente. El pelo que tiene delante de la frente... Se vuelve ligeramente más largo o más corto. Más largo. Luego reajustaré la cara. Porque fijaros, hay un problema. Como tengo estilo de cara antigua... Estilo de piel y de cara antigua y todo eso... Hay algunas cosas que no se pueden cambiar. Todas esas barras que están bloqueadas no se pueden cambiar. Entonces, lo que voy a hacer eventualmente es pasar... Todos mis personajes a tipo nuevo. Pero por ahora le voy a dejar así por no complicarme mucho la vida. Intentaré recrearlos para que se parezcan lo más posible a sí mismos... Con los nuevos estilos de cara. Pero es que... Los nuevos estilos de cara no te creas que me super enamoran. Los nuevos estilos de cara están aquí. Y queda muy raro. Se me hace un poco raro. Así que por ahora no lo voy a tocar. Pero luego sí porque hay más opciones de personalización. Así que intentaré adaptar los personajes a los estilos nuevos. Pero por ahora se va a quedar así. Lo que voy a cambiar... Un momento, perdonar... Es... Esto. El traje por ahora le voy a dejar... El mismo. Y luego ya le pondré otro. Lo que sí que quiero... Déjame cambiarle el... Cago en la Renfe. Un momento. ¿Por qué insistes en que tenga ese... Lo de las... Lo de tomar el sol? Las líneas de blanco como la leche. Que además se han pasado. Eh... La pintura corporal... Quiero quitarla, por favor. De verdad. O sea, no es mentira. O eso puedo ser Hulk. Porque algunos... Algunas personalizaciones... Así. Mejor. Queda más natural. Lo otro es que parece que hemos estado en la sauna... Exagerado. En el... En un tubo de estos machos de rayos uva. La voz. Me se ha olvidado mirar a ver qué voz tenemos puesto en japonés. Podemos aprovechar, sí. Que debería ser gratis todavía. Misceláneo. Voz. Teníamos puesta esta voz. Que en inglés es seguramente completamente distinta. No le... Super no pega. Podríamos dejársela. También hay nuevas voces de NGS. De New Genesis. Vamos a golismear a ver cómo son. Demasiado aguda. No recordaba que tuviera un guante en una mano y en la otra, ¿no? Creo que le quedaba bien la que tenía puesta por accidente. ¿Se va a quedar así? Oh, no. En este juego sí que tengo que confirmar con Círculo. Y en Fanta está en la Indoor New Genesis y tengo que confirmar con la X. Voy a tener un problema. Tengo que cambiar eso. Cuando encuentre dónde está la opción. Porque si no me voy a hacer la picha un lío. Pero bueno. Solo quería venir a cambiar esto y a ver si podía ver. Porque mira, tengo un montón de objetos en el inventario. Que digo, ah, alguna de estas cosas podría servir. Para el New Genesis. Ahora voy a ver si me dejan ir a la ciudad central. Y... Y utilizar eso. ¡Dios! ¡Qué nerfeo han hecho a los bloques del Fantasy Star Online 2 original! No estamos sacrificando el juego. Queremos que convivan los cojones. ¡Los cojones! Han... Primero, han quitado todos los eventos. Básicamente del Fantasy Star Online 2 original. ¡Ah, mira Gerardo! Estás ahí. Han... Han puesto que las misiones de emergencia solamente sean aleatorias. Y han dejado ocho bloques. Por servidor. No estamos sacrificando el PSO2 original por el New Genesis. ¡Casi nada! ¿Sabes? ¡Casi nada! ¡Vámonos! Lo han activado hace... Ya digo, cuando empezó el live stream es cuando han activado el juego. Así que no sé cómo funciona nada. Será toda una sorpresa. Lo estamos descubriendo. Si hubiera podido investigar esta mañana, este mediodía o algo, pero como no, pues vamos de nuevas. ¡No podemos volver! ¡Nos han expulsado a la tierra de los desterrados! ¡Al PSO2 original! Ahora, mientras sigan los servidores del modo desafío, me vale. Porque en el modo desafío aún se pueden conseguir cosas. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Quiero volver! Solo vine aquí porque creía que me podía aprovechar de... Que tengo muchos tiques de personalización aquí. Y me aprovecharé en el futuro, de hecho. Porque tengo sabidios cuantos. Bueno, ahora mismo aquí no, pero... ¡Déjame entrar! ¡Con lo que nos costó! ¡Que funcione el juego! Ya no aparece ni el menú, vale. Estamos perdiditos. ¡Ah, casi! ¡No vale! Exijo un recuento de votos. Tengo que mirar ahora las armaduras... Que tengo con este personaje. Cómo se han traducido a las... A los nuevos afixes del New Genesis. Si consigo volver a entrar al New Genesis, claro. Ahí va a estar el chiste. Ahí va a estar la broma. Por cierto, las armas del... Del Phantom Star Online 2 se van a poder utilizar en New Genesis. Pero no al revés. Las armas del New Genesis no se van a poder utilizar en el Phantom Star Online 2. De hecho, las armas bajan de rango. Ya que en Phantom Star Online 2 había armas de hasta 15 estrellas. Las armas de 15 estrellas se convierten en armas de 4 estrellas. Porque 4 es el máximo en New Genesis. Hasta que empiecen a salir nuevas, claro. Pero... Y se vuelvan las armas del New Genesis completamente obsoletas. Lo que sí que van a hacer es que se van a poder mejorar la rareza de las armas, básicamente. Un arma de 4 estrellas en New Genesis. Cuando salgan las armas de 5 estrellas, dicen que van a poner métodos para que se puedan subir. Un arma de 4 a 5, de 5 a 6 y así. Una vez que salgan nuevas rarezas. Yo, por decir algo, mientras seguimos intentando entrar, claro. La cagamos. Pero bueno, lo de poder subir la rareza de las armas está bien. Por si hay algún arma que te gusta. A lo mejor desloguear y volver a intentar entrar. Lo he pensado. Lo he pensado, pero no sé yo si la cosa va a mejorar. Pero vamos a intentarlo. ¿Puede ser desde la base de la alianza? No lo sé. No tengo ni idea. Porque la base de la alianza es del online, no del New Genesis. No me gusta que hagas cortes de sonido. Me inquietan. Mira, la gente que está en el 3 y el 4 pudiendo entrar de forma normal. ¿Desgraciados? Ahora. Nunca me hubiera creado un personaje en el lobby 3 o 4. Porque los abrieron después. Y al abrir los lobbies más tarde, había objetos de personalización que no existen en esos servidores. Básicamente. ¿Será posible que me dejes entrar aquí a la primera? Cuando no he podido cambiar de lobby, que debería ser más fácil. De bloque. No me lo puedo yo de creer. ¡Míralo, oye! ¡Qué desfachatez! Ok. Fácil, sencillo y con... Mira, ya la puedo elegir. Y con distintas personalizaciones. ¡Qué fácil es entrar! No sé cómo la gente podría tener problemas. Esto ha sido... Folla raro. Ok. ¡Wiii! Ah, de hecho... El grupo de alianzas todavía lo tenemos. Nota mental. No quedarme todo el rato saltando por la ciudad. Vamos a hacer cosas. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Teníamos que venir a hablar con el mamarracho ese después de haber hecho la misión? No. ¿A dónde me... ¿A dónde me estás enviando, misión? Ah, una cosa. Dejarme mirar. ¿Se supone que podemos acceder al inventario del PSO2 desde aquí? Abrir almacenamiento. No, perdón. ¡Ajá! Sí que se puede entrar a las cosas que tengo. ¡Qué curioso! Las armas... Cuyas... Cuyas clases no existen. Porque no hay ninguna clase ahora mismo que pueda utilizar Gunblade. Las puedo coger. Aunque no hay ninguna clase que pueda utilizarlas. Interesante. Interesante. Y tiene incluso valores de daño. ¿Un momento? ¡Oh! 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 ¡Oh Dios, no! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No hagáis eso! Le han puesto el mismo ataque a todas las armas de la misma rareza. Cuando una Klaus... ...debería darle por culo muy fuerte a esta Atlas, por ejemplo. Y ambas tienen 243 de ataque ahora. ¡Uf! Ojalá hubierais... ¿Y las armaduras? Las armaduras tienen que tener distintos valores. No tienen distintos valores. ¡Oh! No es verdad esto. Una Eschevele tiene las mismas estadísticas que una Trailblazer. Y que seguramente una Klaus también. Pero yo no tengo personaje... Con este personaje Klaus los tengo con otro personaje. Eso es... ¿Y todos esos ceros por cientos? Las Eschevele y sobre todo las Trailblazer deberían tener resistencia a luz y oscuridad. Un segundo. No hay luz y oscuridad. ¿Los únicos elementos son fuego, hielo y rayo? ¡No! Es quemadura, congelación... Parálisis, veneno, confusión... Otro tipo de veneno... Y lo último no sé lo que es. ¿Entonces las armaduras no tienen resistencia elemental? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y solo tengo 11 de PP y 11 de HP en todo esto? Pues qué ventajas me he puesto en estas mierdas. No puede ser. Esas estadísticas tienen que estar mal. ¿1 de HP y 2 de PP? ¿Me tomas el pelo? ¿Esto no es un nerfeo? ¿Es un crimen de guerra? ¿Esto no coincide con la lista que me habían pasado? Había una lista porque los afixes, las habilidades que le puedes poner a las armas y o armaduras, las han cambiado el nombre de un juego a otro porque te podías hacer cosas muy burras. Te podías hacer cosas... O sea, tengo afixes de mierda en estas armaduras, pero... Definitivamente mejores que esto. Pero las han nerfeado muy hardcore. ¿Y dónde están? ¿Y tenía cosas que me suben el ataque? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis cosas que suben el ataque? ¿Potencia 0,5? ¿Y por qué no lo muestra eso ahí también, por cierto? Algo... Luego tengo que mirar a ver, pero... Ah, los anillos no se pueden pasar, claro. Aquí hay... Aquí hay gato encerrado. Creo que han nerfeado de más. Ya veremos. Luego cogeré las armaduras. No las puedo equipar ahora mismo. ¿Cuánto me piden? Porque las utilizaré, pero... Esto es lo que más me interesaba ver. En cómo se iban a transformar las armas viejas. Y las armaduras viejas, sobre todo. Ya que te puedes equipar tres armaduras, todas las estadísticas que les pongas a las armaduras influyen mucho. ¿Qué requisito me pides? ¿Tres estrellas se han convertido, por cierto? O sea... O sea... Que las Clouds se van a convertir en armaduras de tres estrellas. Cuando ahora seguramente vaya a haber armaduras de cuatro estrellas que puedas conseguir en el juego normal. ¡Ja! ¡Madre de Dios! Pues no se han vuelto locos. Nivel 10, por lo menos. Solamente me hace falta para equiparme cosas. Pero aún así... Aún así... Te estás meando un poquito fuera del tiesto, ¿no? El nerfeo... El nerfeo es tan, tan, tan extremadamente exagerado que no vale de nada. Quería haberme equipado este arma, por ejemplo. ¿Cuánto nivel me pides? Nivel 10. Básicamente, todas las armas antiguas piden nivel 10. ¿Da igual su rareza? Porque me he puesto algunas que tienen menos rareza. ¿Ves? Esta tiene tres estrellas solo, no cuatro. Ahora, debería tener alguna de cuatro. Esta es de cuatro, por ejemplo. Nivel 15 de cuatro. Ok. Ok, parece que va de cinco niveles en cinco niveles. Vale. Ya veremos. En lo del Umbra... El Umbra Kani creo que ya no tiene el rare drop. Lo tengo porque lo tengo en el inventario de mi personaje en el juego. Pero vamos... Luego voy a tener que mirar eso más profundamente. Voy a tener que investigar qué ha ocurrido con las armas del juego original. Si el nerfeo es tan, 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 tan exageradamente burro. A ver... Que igualmente... Con la nueva forma de poner afixes a los objetos... No pasa tanto, porque se pueden afixiar nuevas cosas súper fácil. Pero... Pero, no sé, tío. Ah, sí, estamos buscando un cacharro de estos. Ahora, teletransportate... A la ciudad de nuevo, ¿verdad? Usa el teletransporte. Volvamos a la ciudad. El monte Magnus está cerrado. Esta zona se podía acceder en la beta. En la beta, básicamente, teníamos acceso a toda el área central. Hasta aquí. El bosque creo que no podíamos entrar. Ni al lago. Esta parte estaba cerrada. La ciudad estaba cerrada también. El monte Magnus estaba abierto. Y creo que aquí es donde hemos empezado el tutorial. Esta parte estaba cerrada también. Pero hasta aquí podíamos ir. ¿Y esta isla? No, esta isla es el tutorial. Pero... Si esta isla es el tutorial... ¿Cómo hemos venido a través de las montañas? No entiendo cómo funciona. Eh, teletransportame, perdón. De vuelta a la ciudad. Luego me tengo que orientar porque me pierdo. Ahora, machos, se han pasado. De nerfeo una burrada. Había una lista que ponían que ciertas habilidades te iban a dar 10, 20 o 30 de HP. Más no sé cuánto de PP y cosas así. Pero... No. No me están dando estas cosas. No puede ser. ¿Qué misión tenemos que hacer? No sé. Seguiré yendo aleatoriamente a sitios. No estaba prestando ninguna atención. Ah, creo que tengo que investigar otro Cocoon de estos. Pues vamos. Estoy demasiado... Nerfeado para darme cuenta de las cosas. Luego cuando suba a nivel 10 a ver qué me puedo equipar y si merece la pena. Madre mía. Se han pasado 10 pueblos. Si de verdad el nerfeo es tan exagerado. Luego me tengo que meter otro personaje. Mañana seguramente lo que voy a hacer es que voy a meterme con Fighter. Con otro personaje. A ver si van mejor los servidores que también. Y ver, a ver, porque ahí tengo mejores objetos. A ver cómo de duro es el nerfeo. De verdad. Ahora mismo no lo voy a hacer porque me va a pedir hacer todo el tutorial de nuevo y no me apetece nada. Pero se han pasado un millón. Derrota al Petas Swore. Mátalo en 55 segundos. Sin que te mate 5 veces. Matar cosas. Me parece bien. Creo que podría haberlo abierto como multijugador. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Es un enemigo genérico. Esta misión la hicimos en la beta también. Y le afecta el hielo. Así que haré cualquier cosa que no sea hielo, como siempre. ¿Ves? Fuego. Que no le afecta. También le quita 10. O 114. ¿Cómo? ¿Por qué le he quitado 10 antes con la técnica que le afecta? Y ahora sí, lo estoy quitando. ¿Lag? Puede que sea lag. Sí. Ah, sí. Tengo algo de lag. Ay, muérete. ¿Dónde está mi hielo? Hielo. Gracias. ¿Sabes qué está pasando? Que a veces suelto antes el botón L2 y estoy haciendo el esquive. Por eso la mitad de las veces no estoy tirando el hielo. Esto, una vez que habías... En Fanta Star Online 2, una vez que habías fijado la técnica, no hacía falta. Que siguieras pulsando L2. Aquí sí. Y la costumbre me está fastidiando. Las técnicas de L2-R1 no voy a poder hacer técnicas de carga porque la voy a fastidiar todas las veces. Ante la duda, automático, 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 automático. Mira qué ataque más automático. Sufre por mi ataque automático. A esa distancia de hacerse ese ataque. Da igual. Hagamos más hielo. Voy a tardar. He tardado ya más de 55 segundos, macho. Esto es más lento. Sigo no lanzando hielo y me pongo a esquivar. Pero también, fíjate. ¿Cuántos números están apareciendo en un enemigo? Mira cuántos números. Mira todos esos números. ¡Ay, qué gran cantidad de números! Estoy lagueado. No le estoy quitando vida porque estamos en universos paralelos. Ah, pero tú a mí sí. Sin embargo, uso el restasigne para curarme y eso no ocurre. Míralo. Cúrate. 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 Au. Cúrate. ¿Cuántos restasigne habré gastado? ¿Todos? ¡No! Me queda un restasigne. Esto ya lo he vivido. El juego está yendo bien. No puedo matarle. No le quito vida. Ahora han aparecido números de saber cuándo eran. Pero mira cuántos números no están saliendo. Eso es malo. Pero no apunta al generador del escudo. Es verdad, no estoy apuntando al generador del escudo. Es una cosa que tenía que haber hecho, pero había olvidado esa mecánica. Lo segundo es que da igual. Si no aparecen números, da igual a dónde apunte. ¡Ay, Dios! Me cago en todo lo que se menea. Con lo de esquivar. Tengo que soltar los botones al revés. Me gustaría que te murieras. Esas reacciones. Me parece ahora. ¡Oh, Dios mío! A lo mejor si no estamos en dimensiones paralelas lo puedo matar más rápido. A lo mejor. El punto aún así. No hace falta que hagas las cinco estrellas. Por lo entonces no entiendo para qué sirven las cinco estrellas. Pero aunque no hagan las cinco estrellas, el punto de clase te lo dan. Se me había olvidado mencionar. Esto otro día sin tanto lag. Espero que vaya mejor. De todas formas, soy más de clase cuerpo a cuerpo. Parece que... Ah, lo has conseguido. Estás a salvo. Los resultados, no sé qué. No me estoy enterando. ¿Por dónde iba? Mientras ganas experiencia con los Cocoon, serás capaz de conseguir habilidades exclusivas para cada clase. Vuelve a la ciudad central y a la zona de comercio. Ahora me lo van a explicar. Que esto es lo que hoy tenía... O sea... Hoy quería llegar por lo menos a decir esto, porque esto es la parte más importante de este puñetero juego. Las habilidades secundarias. Las habilidades pasivas de clase. Esto es muy importante poner los puntos bien. Porque si no... No vas a poder a lo mejor... No lo sé seguro, pero lo más seguro es que no te dejen... Cambiarlas gratuitamente. Así que vamos a ver qué habilidades hay y cuáles parecen más útiles. Aunque seguro que en breve... Aparecerán guías sobre cómo distribuir estas cosas. Ya tengo experiencia, déjame equipar cosas. Dame, 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 dame. A ver... Ah, se me olvidó mencionar esto antes, pero... Hay habilidades recomendadas para cada clase. También hay una cosa que te las pone automático. Para Techers, que no Techters... No entiendo por qué siguen insistiendo en ese fallo de traducción, porque lo es. Se recomienda Shifter y Devan. La habilidad exclusiva de los Techers... No, los Techers son los mejores apoyando al resto de compañeros. Shifter y Devan es básicamente más ataque, más defensa para los compañeros y para ti. Eso es todo. Por favor, confirma los detalles en la... Ah, porque estaba bloqueado. Fijaros. Si queréis cambiar las habilidades de clase... O añadir, perdón, otra bar... Un árbol de habilidades secundarios, hace falta pagar dinero. También se puede cambiar de clase aquí, lo cual es útil. Ya que se pueden poner clase secundaria y primaria a la vez. Excepto que no me lo han desbloqueado todavía. Ah, lástima. Aprender habilidades de clases. Y tengo dos puntos de habilidad. Con Techers. Y con Force. Y con Gunner. Y con Ranger. Solamente hace falta hacer las pruebas una vez. Y te dan los puntos para todas las clases. Así que... Hacer las pruebas siempre. Shifter y Devan... Eh, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto va a hacer subir el daño... Curioso. ¡Diez niveles! ¡Diez niveles! ¿Cuántos puntos de clase va a haber? Porque en la beta creo que eran diez niveles nada más. Los diez puntos, los que había. Y subir diez niveles... Aumentar el daño elemental. Básicamente el elemento con el que ataques... Algunos enemigos son débiles a ciertos elementos. Le haces más daño. Pues esto aumenta ese daño. Esto no sé lo que hace. Vale. Hace que se te cargue el Photon Blast... Más rápidamente cuando hay enemigos cerca. Esta habilidad parece inútil. Es inútil. De hecho, esto no es quitar más con el elemento. Aumenta la cantidad de Photon Blast... Cuando tu ataque... Cuando atacas a una debilidad elemental. O sea que esto es inútil también. El Photon Blast no lo utilizamos tanto. Creo yo. Restafil. ¿Esto qué es? Aumenta la cantidad de cura cuando utilizas un Resta Asigne. Y también cura a los aliados cercanos. Esto es útil. Aunque hubiera sido mejor una habilidad... Resta. Y ya está. Pero bueno. Que sea gastar magia para curar. Como cualquier mago. Caes lentamente... Cuando estás cargando técnicas o Photon Ars. No me parece muy útil. Creo. Ya veremos. Tal vez. Para luchar en el aire. Barta Volta. Cuando atacas muchas veces a un enemigo con Barta sin cargar. Les pones una marca. Y atacar entonces con esa técnica cargada hace que explote la marca haciendo daño adicional. Interesante. Voy a prender Shift Eye de Ban. Que eso siempre es útil. Además te desbloquea el requisito para el resto de técnicas de aquí abajo. Y Zonde... Curioso que no haya ninguna de fuego. Pero... Esto es extenso. Por lo menos mucho más que la beta. Zonde. Atacar a un enemigo con... Técnicas del rayo sin cargar. Hace básicamente lo mismo. Pero lo que hace es que en lugar de ponerle... En lugar de ponerle una marca al enemigo te carga a ti. Y entonces ataques a quien ataques cargado haces un ataque mejor. A ver. ¿Qué podría ser útil? Shift Eye de Ban para todo el equipo. No solamente para ti. Esto es básicamente obligatorio si quieres ser apoyo. Shift Eye de Ban aumentará la posibilidad de derribar o destunear a los enemigos. Shift Eye de Ban aumenta el PP. O la recuperación de PP. Esto es bueno. Shift Eye de Ban aumenta la resistencia a estados alterados. No sé lo bueno que va a ser. Oh. Y cuando revives algún aliado... Tienes Shift Eye de Ban automáticamente ya. Eso no está mal. One Lovers va a ser interesante porque voy a utilizar mucho el One. Esto también va a ser muy bueno. Esto también va a ser muy bueno. Estas dos son buenas. One Lovers básicamente hace que cuando atacas con One... Ah, no. Sí. Hace como que atacar normal con el One refleje daño. Eso no es exactamente igual que en el PSO2. Y esto lo que hace es que el último ataque que hayas cargado... El último ataque que hayas cargado el elemento... Le pone ese elemento a tu palo. Y entonces las hostias que metes con el palo tienen daño elemental ad añadido. Y para el punto débil es bueno. Hacer una guardia con el Weapon Action. Y después hacer un ataque normal. Hace un contraataque. No sé lo súper útil que son los contraataques estos, pero bueno. Esto sería ver... Por ahora... A ver. Tenía un poco de miedo. Tenía un poco de miedo para ver... Cómo construirme el árbol de habilidades. Pero por lo que estoy viendo... En Fanta Star Online 2 solía haber habilidades que te daban porcentajes de daño. O daño base extra para tu personaje. Por lo que parece no existe eso aquí. Gracias a Dios. Entonces parece que más o menos puedes coger lo que te parezca más útil. Pero es que... Vamos a ver Hunter, por ejemplo. Hunter Physique, que es defensa. Ataques extra con la espada. Ataques extra con las Wyril Lances. ¿Y las Partisan? No hay nada extra. Ah, sí, hay cosas para las Partisan. Menos mal. Vale. Parece que esto es más de utilidad... Que no simplemente... Estadísticas base. Lo cual está bien. Esto reduce temporalmente el daño recibido. Parece que más o menos se puede tener cuidado con lo que elegís, pero parece que no haya ninguna cosa que sea no te lo cojas nunca. Es que había algunas habilidades que te subían 10 puntos de daño base. Y eso al principio del juego pues a lo mejor sirve para algo. Pero al final del juego servía para cero. 10 puntos más de ataque básicamente no es nada. Cuando había técnicas y te costaba un punto igual. Y había técnicas que te subían el X% de daño. Y eso por supuesto es muchísimo más. Parece que no hay ninguna técnica de ese estilo. Así que parece que más o menos puedes elegir relativamente a salvo. Luego lo tendré que analizar un poco más en profundidad. Si veo alguna cosa rara lo diré. Pero ahora mismo me canso de leer. Así que... Varta, Volt y Zondeclad lo tienen tanto Force como Tekker. Y curiosamente... No parece que tengas que utilizarlo como clase primaria. Curioso. Podrías coger ambas entre las dos clases. Eventualmente puedes cogerte dos clases a la vez en lugar de una. Una clase primaria y una clase secundaria. Y puedes cogerte habilidades en ambas clases. Además te afectan ambas habilidades. Lo que ocurre es que hay algunas que solamente pueden ser utilizadas con ciertas armas. O con cierta clase solamente si es primaria. Así que... Va a haber combinaciones interesantes. Por ahora... Echarle... Tener mucho ojo. Luego intentaré a ver si mañana o el próximo día o cuando sea. Intentaré a lo mejor especificar un poco más. Pero tendría que leer. Mucho. Pero básicamente... Tener cuidado con los puntos que gastéis aquí. Que luego seguramente no los reembolsen. ¿Sabes dónde va a haber más españoles? No lo sé. Porque técnicamente es un juego nuevo. Pero... Los de aquí vamos a estar todos en el SIP2. Porque es de donde venimos. Porque... Por motivos básicamente... La gente... Bueno y todos los de nuestro grupo... Estamos en el SIP2. Y muchos de los que hablan español... Creo que... Bueno por lo menos... Tengo un grupo que habla español del SIP2. Lo que pasa es que también es el SIP que está más lleno. Eso al principio es malo. Aunque al final va a ser bueno. Porque aún así habrá más gente. Cuando... Cuando el juego empiece a tener menos población... Seguramente el SIP2 sea en el que más gente haya. Y puede que el SIP1 también. Pero cuidado que no puedes traspasar un personaje del SIP1 al SIP2. Que sea gratis. Pagando dinero puedes pasar un personaje de un SIP a otro. La parte buena es que puedes crear tres personajes gratuitos por cada SIP. Espera. ¿Estoy mintiendo? No estoy seguro. No estoy seguro si son tres personajes gratuitos... Por SIP o tres personajes gratuitos en general. No me acuerdo porque solamente he creado gente en el SIP2. Pero eso. Cuidado con los puntos que pongáis ahí. Hoy no vamos a hacer ni el huevo me parece. Pero es que también con los lagazos... Mira este oye. Corriendo en el sitio. A ver si mañana va un poco mejor. Hoy hemos podido hacer a lo mejor poquitas cosas. Pero es que mucho tutorial. Me temo. A ver si el próximo día hacemos cosas más cosas. Seguiré con este personaje supongo. Haciendo historia. No quiero avanzar. No quiero hacer más historia por si acaso. Oye pero ¿por qué me están diciendo... Ah que tengo que poner los puntos para poder completar la misión. Vale. Bueno. La parte buena es que la habilidad primera... Esta habilidad siempre es buena cojérsela con todo el mundo. Ya que es habilidad que te desbloquea otras habilidades. O sea. No va a haber ninguna configuración del personaje que no se coja la habilidad primaria. Así que vale. Esto lo puedo completar. ¿Cómo ha ido? ¿Has conseguido aprender algo? ¿Por qué no intentas... No intentaste saltarte mis recomendaciones, ¿verdad? Ya hablaremos sobre las habilidades de clase. Pero en realidad... Solamente conocimiento parcial de cómo utilizarla se transferiría a tu memoria, ¿qué? Hace falta continuar entrenando para realmente dominar una habilidad. Así que intenta que tu cuerpo se acostumbre gradualmente a ellas. He enviado recursos a tu inventario. Solamente algunas armas y pases relacionados con las habilidades de clase. En el almacenaje hay cosas. Guay. Se puede comprar más espacio de almacenamiento con AC, dinero de verdad, o SG, una especie de moneda semi-premium que te van dando. One Lovers la verdad es que también debería comprarlo, pero... Pero me voy a esperar por si acaso. Ah, sí, una cosa que se me ha olvidado decir. Cuando te puedes equipar dos clases, puedes equiparte armas de ambas clases. Así que eso. Aunque las estadísticas solamente tienes las de tu clase principal. Tanto con clases como armas siempre hay algo para... Hay algo para cada persona, básicamente. Encuentra el estilo y que te venga bien. Uf, no suelo hablar tanto. Estoy muy cansada. Tú no eres una... Tú no eres... ¿Qué? ¿Cómo que no hablas? Si eres la que te comunicas con la gente. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero ver... Espero trabajar más contigo en el futuro. Eh, sí. Luego. Orange. Parece que Liu Lin ha terminado. Así que la siguiente soy yo. Te estaré esperando. Me van a tutorializar más todavía. Voy a cortar por hoy, me parece. No ha sido súper mega largo. Sobre todo como para empezar un RPG. Pero quiero asegurarme de no cagarla. Eh... FANTASTAR OLINE 2. Como ya digo, sí que lo jugué con anterioridad. Ya digo, ocho años. Antes de que saliera la versión internacional. New Genesis es nuevo. Y sobre todo en el tema este de habilidades de clases. Espero no fastidiarla. Y quiero echarle un vistazo a ver qué demonios pasa. Con las habilidades estas transferidas. De FANTASTAR OLINE 2 a New Genesis. Porque si de verdad. Le han metido este nerfeo. No merece nada la pena. Pero no esperaba que fueran tan descarados. Lo único que quiero ver es saber los valores de daño de las armas. A ver si... Por lo menos. Tienen... Son comparables con un arma de 4 estrellas que adquieras legalmente en este juego. Pero eso será ya cuando tengamos más nivel. El nivel máximo que hay ahora mismo en la beta. Beta, perdón. Que ya es el juego de verdad, joe. El nivel máximo ahora mismo es 20 solamente. Para... Creo que era agosto. Iban a meter la primera actualización así más grandecilla. E iba a ser nivel 35. E iban a desbloquear zonas nuevas para... Para pelear. Así que... El principio del juego seguramente sea bastante limitado. Estos días, mañana, pasado. Seguramente haga FANTASTAR OLINE 2 New Genesis. Pero... No sé realmente cuánto hay que rascar. Ah, sí. Y meten el Braver también para agosto, creo. Así que no sé. A ver... Porque al principio, cuando salió FANTASTAR OLINE 2, la verdad es que tenía muy poquita cosa. Veremos a ver lo que tardan en sacar más contenido para este. Pero parece que van a buen ritmo. No lo sé. Ya veremos. A ver cuánto contenido hay inicial. Intentaremos ver todo el contenido que haya. Pero como ya digo, hoy... Aunque a lo mejor es un poquito pronto. No hemos podido ver gran cosa por mucho tutorial. Problemas de logueo y eso. Otra... Mañana más. Mañana más. Y bailes. ¿Cómo que no? Mira, sí que... Debería tener... Todos los emotes del PSO2 original. Eso sí. Ha merecido la pena nada más que por esto a lo mejor. Anda, y se pueden previsualizar. Podemos hacer el baile de ARX. Que eso siempre es importante. Así que eso es bueno. Y te digo más. El último baile este que compré. No sé si lo tengo o sí. ¿Es este? Me están cambiando cosas. ¿Cómo hago... El otro modo? Ah, sí. Es que van a cambiar. Se hace con R2, no con cuadrado. Pero puedo hacer breakdance. O sea que... Tomar bailes. ¿Nos vemos? Mañana. Se acabó. Próximo día más. Venga, a ver si me aclaro un poquito... Con las novedades. Y eso. Y mañana voy un poquito más informado. Porque me ha sorprendido mucho lo de los afixes. Les han nerfeado de más. Ya veremos. El próximo día más se acabó. Hasta entonces. Adiós.